Y queremos eso, comprender que la biología de, no solo de nosotros, sino que de este planeta, es relacional. Y que existen cosmovisiones que dan cuenta de eso, que las hemos tenido más bien anuladas. Y que volverla a la luz, ver a que estas cosmovisiones sean parte de cómo tenemos que vivir en sociedad, es un desafío que tenemos como Facultad de Salud y también como universidad. Por eso este encuentro que nos propuso Ivo, lo dijimos al tiro, encantado. Nos parece súper relevante. Y por eso que estamos hoy día y queremos darle la palabra a Álvaro Rami, que es nuestro rector, porque esta facultad se ha construido en esta universidad, que tiene una historia y que tiene una consonancia con querer que todas las ciencias, no solo en las ciencias de la salud, sino que todas las ciencias nos lleven a estos modelos de buen vivir, de reconocimiento a las diversidades, centrado en los derechos humanos. Así que sin más, le doy la palabra a nuestro rector. No sé si se necesitará para que se escuche aquí a los amigos que están virtuales. Hola, muy buenos días a todos y todas. Quisiera agradecer. Y también la posibilidad de abrir una conversación. O sea, más que una actividad formal de un socio académico, lo que hoy día nos reúne es conversar sobre naturaleza, salud y buen vivir. Y en esa invitación, obviamente que queremos enriquecer nuestras miradas, aprender. No solamente compartir lo que nosotros pensamos o queremos, sino sobre todo escuchar, saber, ver qué está, pensan ustedes respecto a estos temas. Y creo que son difíciles de incorporar en el mundo de la docencia universitaria. Tal vez tenemos profundas sintonías en lo personal y podemos decir, bueno, hemos encontrado asidero y contacto en otros mundos, ¿no? Pero cuando uno entra a trabajar con el currículum y con las exigencias de él, uno ve que hay una unidimensionalidad de la racionalidad. Y esa dificultad siempre choca con las posibilidades que tenemos para poder discutir sobre ciencia, para discutir sobre paradigmas, para discutir sobre diálogos de saberes, para conocer quiénes y por dónde podemos incorporar nuevas formas, metodologías de docencia, de aprendizaje, que permita dar estas conversaciones. Eso, obviamente, es un terreno donde estamos recién comenzando, estamos explorando, ¿no? Y también sentimos resistencia, sentimos la dificultad de dar pasos más allá, justamente porque la mirada, por decirlo así, convencional, nos instaló también una cierta certeza en la que es difícil salir porque un paso afuera es también un paso de incertidumbre. Y, por lo tanto, validar el conocimiento general, modelos que nos permitan conjuntamente ir avanzando hacia la idea de que lo que hoy día llamamos los paradigmas de salud vayan más allá de lo que normalmente se está enseñando hoy día en el sistema universitario. Para nosotros esto es una posibilidad también porque somos una facultad nueva, la carrera de mayor desarrollo está en su cuarto año, en este área ocupacional, las otras carreras están en tercero, en segundo, están en este edificio, enfermería, tecnología médica, kinesiología, terapia ocupacional, nutrición, próximo año obstetricia. Es un espacio, por lo tanto, donde todavía se puede construir con nuevos mimbres, con nuevas telas, ¿no? Y en ese marco, todos los que hoy día vamos a tener este gran valor. Yo quisiera agradecer, en primer lugar, a Alfredo Fein, que nos acompaña, a Nicolás Morales, Bruno Solari, a Ivo Bucosich, que obviamente es uno de los convocantes, las personas que tuvieron la iniciativa de dar espacio a esta conversación, Yuri Carvajal, Felipe Cortés, Daniel Araya, María Chichacheo, que creo que son personas que van a enriquecer nuestra conversación. También son personas de la facultad que también nos acompañan, o de las facultades nacionales que también están a quedar presentes. Y dar, de parte de la universidad, el mensaje de que la puerta está abierta para nuevas conversaciones y nuevos proyectos, que creo que son relevantes para el desarrollo de lo que hoy día estamos iniciando. Establemente, no estemos que estoy aquí, tal, porque tengo otra actividad en la Facultad de Arte, pero estoy también a su servicio para estar con nosotros. Muchas gracias. 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 Entonces, invitar a nuestra primera presentación a Alfredo Asfé. Adelante, Alfredo. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, en este tema ahí, donde tu experiencia de vida y tu estudio son un tremendo aporte. Contar un poquito de Alfredo Asfé. Alfredo Asfé, economista, ha trabajado en varias áreas de la economía y siempre con un vínculo en relación al tema medioambiental, al tema de la naturaleza. Y en ese contexto también ha desarrollado un camino que lo ha llevado a ser un líder espiritual con conocimiento de varias tradiciones y la aplicación práctica y también de la enseñanza de esas tradiciones que se traduce en su trabajo en áreas de la salud. Y también es un líder espiritual. Y también es autor de varios libros y publicaciones de los que espero también nos comente un poquito para que los asistentes lo podamos tener como referencia y poder ir a buscar esa biografía para complementar lo que nos va a compartir hoy. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ivo. Muchas gracias a la universidad. Gracias a ustedes por estar aquí un día sábado en la mañana. El tema de hoy sobre naturaleza, salud y buen vivir me parece de fundamental importancia si queremos realmente entender en cabalidad lo que significa la salud no solo del ser humano, sino la salud de los seres sintientes y la naturaleza. Esta convocatoria me sugirió, Ivo, de hablar sobre espiritualidad y salud. Cuando él me llamó para hablar sobre esto yo estaba súper emocionado porque este es un temazo, no un temazo de 30 minutos, pero un temazo que yo creo que atreverse a hablar sobre esto ya es una cosa importantísima. Eso significa hablar de una serie de cosas que no están cerrada, que todavía están abierta y que son como mantras que hay que explicar en profundidad como son tu salud y mi salud. ¿Existe alguna relación? Tu espiritualidad y mi salud. Nuestra espiritualidad y la salud de todo el mundo. En fin, yo creo que es súper importante entender que estamos dentro de un mundo muy positivo para ustedes, porque en mi época era un Napoleón solo, o sea, no había evidencia científica, no había nada, ¿me entiendes? Entonces entrar en este tema era como jocus pocus, ¿no? O sea, ¿de qué habla este señor? Es todo aquí y allá, ¿no? Sin embargo, hoy día hay una encuesta reciente en los Estados Unidos que muestran que el 96% de los pacientes que entran a los hospitales norteamericanos ven una relación muy grande entre la espiritualidad y la medicina. No solo eso, hay un 94% que dice que hay una relación causal entre la espiritualidad y la medicina. Eso es algo pero absolutamente nuevo. O sea, es algo que yo estoy feliz de tener la oportunidad de estar hoy día en este momento histórico con ustedes. Y finalmente hay un 77% de los encuestados que dicen que los profesionales de la salud deben abocarse a las necesidades espirituales de los pacientes. Imagínate a dónde ha llegado el tema. O sea, ustedes como universidad, como partido político, como grupo académico, no debería tener ninguna dificultad en la presentación que hizo el rector, porque la evidencia científica hoy existe en abundancia. Lo que falta es conocimiento de esa evidencia científica en este asunto. Así que yo diría que la primera parte de mi presentación va a ser sobre un comentario, si tú me lo permites, sobre naturaleza, salud y buen vivir, relacionado con el tema mío, que es la espiritualidad y la salud. Después voy a entrar en cuatro o cinco anécdotas personales sobre el tema. Y finalmente voy a hablar sobre lo que la literatura dice sobre la salud y la literatura científica. Por supuesto que esto es tos a la superficie, porque no puedo tratarnos con la profundidad que hubiese querido, pero estoy disponible para eso. Y finalmente hacer una serie de propuestas de política económica, social y de salud, porque no quiero que la gente piense que uno viene con un tema esotérico, etéreo, inalcanzable. Se reunieron de nuevo, como me decían antes a mí, oye, se reunieron de nuevo ustedes. Como siendo este el grupo que está en este mundo de la enteleque inexistente. Con respecto a la naturaleza, yo creo que para entender la salud, la única manera de entender la salud es entender que la naturaleza es un ser vivo. Pero desgraciadamente hoy día, a pesar de la importancia vital que tiene lo que estoy diciendo, no existe una autorrealización de esto. Hoy día es una narrativa, es una narrativa hasta cierto punto superficial, que nos hace tener problemas como tuvimos el problema, ¿no es cierto?, con el tema de los seres sintientes en el Congreso, que a mí personalmente me dio mucha molestia, porque no se explicó realmente cuál es la esencia de todo esto. Ahora, hay que avanzar de la narrativa hacia la autorealización de que la naturaleza es un ser vivo. Y para entender eso hay que entender cuatro elementos que surgen de este proceso de autorealización. El primero es que la naturaleza tiene energía. Lo segundo, que la naturaleza tiene memoria, tiene comportamiento y tiene conciencia. Todos nosotros hemos experimentado la energía de la naturaleza, obviamente, algunos más, otros menos, algunos con experiencia más profunda, otros con menos. También hemos experimentado el comportamiento de la naturaleza, ¿no es cierto?, las lluvias, los tifones, en fin, todas estas cosas. Menos gente ha entendido la memoria de la naturaleza, a pesar de que hay fenómenos muy claros de la memoria de la naturaleza cuando construimos casa, digamos, en un río, en un lecho de un río, que se secó, ¿no es cierto?, y la naturaleza se vuelve y dice, no, si por aquí tengo que ir yo, tú estás por allá, por acá. Pero lo más vital es que nosotros no hemos, realmente hay muy pocos que hemos autorealizado la conciencia de la naturaleza. Y este no es un tema esotérico. Porque si no entendemos el rol de la conciencia de la naturaleza, no existe sanación. Puede que exista curación, que son dos cosas completamente diferentes, pero no existe la sanación, porque la sanación solo se da en la danza entre la conciencia humana y la conciencia de la naturaleza. Y este es un tema que, yo te diría, es posible hacerse. Hay métodos para tener esa experiencia de la conciencia. Y me parece que un elemento vital para comenzar, para dejar por lo menos un pasito adelante, es que nosotros como seres humanos tenemos lo que se llama la mente natural y el cuerpo natural. Y esa mente natural, los atributos de la mente natural y el cuerpo están dentro de nosotros. Y hay técnicas para realmente despertar este cuerpo natural. Un ejemplo típico es que las casas que están a la orilla de la playa valen más caro en arriendo que las casas que están más lejos de la orilla de la playa. Es decir, la gente quiere lo más cerca de la playa, que es tu cuerpo natural y tu mente natural que te dice, mira, acércate a este bosque, entra a este bosque. Eso está latente y es posible desarrollarlo. Quiero decirle que sin entender la conciencia de la naturaleza, sin autorealizar la conciencia de la naturaleza, es difícil bordar la salud. Sea usted médico, sea no médico, yo creo que independientemente de eso, es muy difícil bordar, hacer un bordado con los tres temas que tenemos acá. Con respecto a la salud propiamente tal, yo diría de que muchas veces nosotros sabemos muy bien cuál es nuestra salud, ¿no es cierto? Cuando estamos mal, cuando estamos bien, no entendemos nada de la salud. Realmente nos olvidamos de la salud, ese es un tema. ¿Y qué pasa? Que estamos dominados por el paradigma de las enfermedades y no el paradigma de la salud. Esta no es un eslogan. Yo no estoy aquí para ser eslogan. Y por lo tanto yo diría que esto es lo más grave que tenemos en nuestro país y en muchos países del mundo. ¿No es cierto que es el dolor, el sufrimiento que nos hace hacer esto? Nosotros tenemos centros de salud para curar enfermedades, no para crear salud. Por supuesto que entiendo muy bien que hay que curar las enfermedades. O sea, no estoy fuera de ese ritmo. ¿Pero qué pasa cuando nosotros tenemos un elemento completamente distorsionado de la salud? Aquí no existe salud preventiva realmente. O sea, te la ofrece la clínica X o Z para nombrarla con un costo exorbitante, cuando la salud preventiva es la esencia de la salud. No es como que es preventiva y por lo tanto tiene una categoría de 70.000 pesos la consulta y no de 40.000 pesos la consulta. Esto es gravísimo. Lo segundo es que, siguiendo la filosofía de un gran maestro hindú, ¿no es cierto? Él decía que había una gran diferencia entre la medicación y la meditación. Y yo quiero que se lleven esto, que lo tengan en la cabeza. Porque la medicación es un camino. Yo no diría que es un camino incorrecto, es un camino importante. Pero el camino de la medicación sin el camino de la meditación, que es lo trascendental, no tiene ninguna relevancia hablar de sanación. Puede que hablemos de curación, pero no vamos a hablar de sanación. Y por lo tanto, ¿cómo entramos, no es cierto, a romper esta dualidad entre la medicación y la meditación? ¿Está interesado la audiencia? Yo me imagino que sí, en parte, porque estamos acá el día sábado, ¿no es cierto? En ver esta unión. No puede existir, ¿me entienden? Ni la medicación sin la meditación, ni tampoco puede existir la meditación sin la medicación. Lo interesante es que mucha gente dice, no, pero mira, aquí hay una parte de la medicación que es súper importante, que es la cirugía. No hay nada más quirúrgico que la meditación, para quien hace meditación. No deportiva, sino que gasta horas y horas, uno va viendo cómo realmente sucede esta cirugía dentro de uno. Para terminar esta pequeña parte sobre la salud, el gran lema que debe salir de aquí no es la medicina, sino que el paciente, ¿no? O sea, no sigamos viendo la diferencia entre el ser material, el ser espiritual, el ser emocional, porque realmente no tiene mucho sentido. Naturalmente que todo esto nos lleva a pensar de que para poder instalar meditación, medicación, tenemos que entender que tenemos muchos cuerpos. O sea, no hay un solo cuerpo, porque somos espirituales, por lo tanto, tiene que haber algún cuerpo en un sentido figurativo, ¿no es cierto?, al cual yo puedo entrar, ¿no es cierto?, y trabajar y moverme hasta otro cuerpo, como el físico, el emocional, el agro y el energético, tal, 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 tal. Estos tampoco son el logro, son muy difíciles de entender estos cuerpos. Es muy difícil trabajar estos cuerpos, y yo he tenido la suerte de poder entrar en muchos de estos cuerpos y entender qué es lo que pasa ahí, y hay una lógica, hay una manera de funcionar. Quisiera decir también de que, y que es lo que, por la cual puse el título de meta, porque a ti te, te trae, digo, Seiro, hablar dos horas, hablar de meta, por favor, media hora. La metamedicina es la medicina de la medicación y la meditación. Esa es la esencia. Tiene que haber un lenguaje supramaterial, supraespiritual, y no partir de la base de uno para tratar de llegar al otro, porque es muy difícil. Y esa es la esencia de la espiritualidad con la salud. No hay duda que la salud también debe ser considerada un puente, un andamio social. Y es ahí también donde funciona el título de esta conferencia. Yo dejo a otros que lo desarrollen, pero sin entender que la salud es un andamio social, el título no hace mucho sentido, son tres cosas separadas y eso hay que trabajar. Finalmente, un comentario para terminar mi primera parte es sobre el buen vivir. El concepto de buen vivir se ha complejizado mucho. Es una bolsa de mil cosas y en ese de llenar la bolsa no hemos olvidado sobre los pueblos ancestrales. Por eso me gustó mucho lo que te hablamos. Y los pueblos ancestrales dijeron varias cosas que yo las voy a listar solamente por materia de tiempo sobre el buen vivir, porque no nos metamos, digamos, en un rincón del buen vivir sin lo que los maestros han dicho. De hecho, tú estás mirando mi papel y yo te puedo dar una copia para quien después esté interesado a seguir de estos temas. Primero, el buen vivir va más allá de satisfacer necesidades materiales. Yo sé que hay pobreza y todo eso, no estoy fuera de ese punto, pero el buen vivir y los maestros del buen vivir a quienes conozco muchos de ellos hablan de la justicia, hablan del amor, de la cooperación, de la compasión, etcétera, etcétera, que es muy parecida al budismo, ¿no es cierto? Las cuatro nobles verdades, ¿no? O sea, seguir el camino de las virtudes. Segundo, ellos hablan de que tenemos que enfocarnos en las causas y condiciones del dolor y del sufrimiento en el buen vivir. No como una cosa así, tachifilia, te toco, sino que estamos hablando de que hay sufrimiento social, ¿no? La economía hace sufrir, la política hace sufrir, el mundo corporativo hace sufrir, por lo tanto estamos hablando de eso, que también es otra de las cuatro nobles verdades, ¿no? Eliminar las causas y condiciones del sufrimiento. Una tercera cosa del buen vivir es la construcción de una práctica de vida virtuosa. Hasta la que esto se discuta en este desen, ¿qué es una vida virtuosa? Porque realmente no podemos tener un buen vivir en que la gente no sienta un sentido de pertenencia, en que la gente no sienta una identidad con su propio ser y con el ser comunitario. El cuarto es el gran reconocimiento de parte de los pueblos originarios de las leyes espirituales. Nosotros no vivimos solo sobre las leyes humanas, ¿no es cierto? Si me estaciono mal me pasan un parte, sino que también de la ley natural, que es la primera parte del título, ¿no es cierto? Pero también las leyes espirituales, como la ley de la interdependencia. La salud es un acto de mutualidad, no es un acto independiente, aislado. la ley del karma, ¿no? El que la hace se responsabiliza. Yo hago con mi cuerpo, yo me tengo que responsabilizar, yo hago con el cuerpo tuyo porque te estoy contaminando, ¿no es cierto? Tengo que tener una responsabilidad. Y muy importante para mi presentación, ¿no es cierto? Es la ley de la correspondencia. Lo externo como lo interno, lo interno como lo externo. No existe medicina externa sin una medicina interna. El quinto punto, la construcción de una gobernancia comunitaria. Este es un temazo para esta conferencia. Estamos viviendo en la era del ciudadanismo, por lo tanto, hay que entrar fundamentalmente a una gobernancia comunitaria de la salud. Y en Chile esto no se hace. La pelea es que si es municipal, no es municipal. Eso realmente es tan básico, ¿entiendes? Si lo dejo bajo un ministerio o bajo un municipio, yo entiendo la política. Si yo estuve, o sea, ahí estoy. No es una cosa que no la entiendo. Pero, ¿cómo se establece una gobernancia? O sea, que es parte de un currículum de lo que tú estás planteando aquí hoy día. Lo otro importante es reconocer que todas las expresiones de vida, esto viene de los maestros ancestrales, no de Alfredo Schaefer. Todas las manifestaciones de vida, seres humanos, seres existientes, naturaleza, están en el camino de su máxima expresión, lo que en el budismo llamamos el camino a la iluminación. No solo nosotros estamos en eso, el árbol está en eso, ¿me entiendes? Las plantas están en eso, el mar está en eso, la montaña está en eso. Por lo tanto, quisiera ahora entrar en la segunda parte, que son experiencias personales anécdotas. la primera que quisiera contar es que soy embajador de paz de la Organización Mundial de la Medicina Integrativa y también soy patrono de la fundación. Y en el último congreso, la fundación me pidió ser lo que está haciendo tú aquí, el gran host, ¿no es cierto? El señor Corales, pero además de la primera conferencia del congreso frente a México en el Hospital de Nueva York, o sea, no era solamente gente que uno podría decir así, medios marginales que andamos hablando de estas cosas, sino que estaba la ciencia ahí. Y yo hablé de los fundamentos de la medicina espiritual y mi ponencia fue de que las enfermedades surgen de desequilibrios en estados de conciencia y no son necesariamente desequilibrios materiales. Y hablé de cinco estados de conciencia, el estado de la conciencia pura, ¿no es cierto? En que si hay desequilibrio es que esto es estado primario, ¿no es cierto? Vienen los conflictos de existenciales, vienen los conflictos emocionales, vienen una cantidad de cosas a través de eso y es muy interesante ver cómo se establece esto. La segunda es conciencia que soy materia, es ahí donde entra, ¿no es cierto?, la imperfección por el óvulo y el esperma y por lo tanto vienen las enfermedades hereditarias, ¿cierto? Está la conciencia que tengo emociones y sentimientos, después viene la conciencia que puedo crecer, movilizarme, establecerme y finalmente viene la conciencia de la interdependencia. Y como anécdota les cuento que cuando estuve en la conferencia me olvidé de la cuarta porque estaba tan nervioso frente a los médicos y un médico muy amoroso se paga y me dice por favor háblenos de la quinta. O sea, había una tensión bastante grande sobre esta forma de presentar y hay artículos sobre esto que he escrito sobre este tema, ¿me entiendes? no es un tema esotérico. Mucha gente piensa que cuando uno usa la palabra conciencia esto está fuera de... es absolutamente absurdo eso, pero somos nosotros los que tenemos que demostrarlo. la síntesis que yo propuse en ese particular momento es que la medicina integrativa no necesita más medicinas, necesita más conciencia. No es la aguja de la acupuntura la que sana, es el acupunturista en relación al que es ¿no es cierto? el sujeto de la acupuntura. Y esto hay que tenerlo pero súper claro porque a veces los médicos sienten que ellos son los que curan. Ellos no curan nada, yo tampoco. O sea, hay algún campo mucho mayor en que suceden estas cosas y menos la sanación que es un es un estado no material, no acotado, no físico porque la sanación puede venir si yo traigo una regresión con respecto a tu tatarabuelo que hizo tal cosa y por eso que tú estás enferma. ¿Me entiendes? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado en eso y fue muy interesante cómo la gente pudo hacer eso. La segunda experiencia yo fui discípulo de Maharishi Maheshiyogi para los viejos de nosotros acá puede que se recuerden el famoso de los Beatles que era el gran maestro de los Beatles. Yo nunca vi una persona gozar tanto cuando él conoció al doctor Chopra en Blue Jines, yo lo conocí también en Blue Jines al doctor Chopra cuando empezaron a poner a ser científico lo que Maharishi decía sobre la meditación y yo en mi última parte en mi última parte yo voy a hablar sobre cómo se estructura la ciencia de esto y puede ser útil para los que quieren tener un currículum en estas cosas pero Maharishi no solo se contentó con ver que la meditación fue científicamente y fue la base de la neurociencia moderna todo esto están todos los artículos publicados sino que también hizo un experimento de salud social el cual yo participé y organizé en Washington en que dijimos que si la raíz cuadrada del 1% de la población mundial que en esa época eran 7000 habitantes meditábamos en un lugar nosotros podíamos corregir tanto lo físico lo mental lo social lo económico y lo político nosotros no producimos los datos y se comprobó científicamente y está publicado en los Estados Unidos con econometría la gran correlación que existía entre la meditación y la salud social voy a hablar sobre una última experiencia en Chile yo he tenido conversaciones no voy a decir los nombres de cadenas de supermercados en los cuales he dicho oye pero ¿de dónde está la comida orgánica? hay un estante chiquito bueno le voy a contar una conversación en una gran cadena por supuesto que no puedo nombrar nada con un personaje muy cispático un gallo pobo como tú como tú o sea una persona que está interesada le dije pero ¿cómo tú tienes un estante? es que don Arfeo es muy caro mira que interesante le dije yo que tú dices mira comida orgánica ¿no es cierto? sin pesticidas sin herbicidas etcétera entonces yo te pediría que en el resto de las verduras y frutas ponga comida no orgánica con pesticidas con herbicidas con fertilizantes con colorantes etcétera no me dijo que yo pierdo el negocio así ¿te fijas lo que te fijas lo sutil que estoy tratando de plantear? estamos en un mundo en que la conciencia ¿no es cierto? que esto es lo esotérico no en la conciencia de él está clarísima que él no puede poner lo mismo que a nosotros nos limita a lo orgánico yo te aseguro que si estas cadenas pusieran lo que yo estoy diciendo la gente no compraría esos productos y está dispuesta a pagar 10 pesos más 15 pesos más por esta cosa bueno hoy día estoy muy bien acompañado estoy feliz porque no tengo que ir en el mundo donde voy a promover la evidencia científica pero quiero hacerles una lista en esta parte ya final de mi presentación de la agrupación de lo científico que existe hoy día y que es materia que ustedes se pongan de cabeza para hacerlo yo ya hice mi pega ahora alguien tiene que hacer su pega lo primero la relación entre meditación yoga y el estrés el miedo la ansiedad y la depresión eso está absolutamente científicamente comprobado por lo tanto puede ser enseñado y no hay nadie que te pueda decir mira esto es jocus pocos lo segundo la meditación y las técnicas espirituales son esenciales para la adopción de conductas en favor de la salud hábitos no fumar no drogarse etcétera etcétera se ha comprobado y yo me ha tocado a mí ser parte de algunos experimentos enseñando meditación a drogadictos en Colombia en las cárceles colombianas ¿me entiende donde uno después de los meses la gente yo no quiero fumar no quiero más no es que no es que uno le imponga y diga la meditación no algo hace la meditación pero está probado científicamente de donde la causa etcétera etcétera tercera existe literatura sobre cómo las técnicas espirituales mejoran el sistema inmune y mejoran el sistema cardiovascular estoy dando un currillo para que tú veas que no es un problema el rector no debería tener ningún problema en hacer esto él no está haciendo algo fuera de la ciencia rara pero es la ciencia cuarto no es cierto en el confrontamiento de enfermedades terminales la meditación el yoga la contemplación son esenciales si tú quieres hablar del buen morir no es cierto y estamos hablando de la eutanasia como alternativa hablemos de la meditación como alternativa hablemos de otras cosas también como alternativa respecto a la identidad y la gobernanza de tus emociones no hay duda yo tuve cuando yo me metí me metía a estas técnicas hace 50 años atrás en crisis no me metí porque estaba feliz en un bosque sino que yo andaba buscando algo como todos nosotros hacemos eso por lo tanto que yo esté diciendo que hay gobernanza de las emociones es obvio también es absolutamente obvio y qué pasa con las enfermedades no tenemos gobernanza sobre la enfermedad no tenemos gobernanza sobre nuestra salud no tenemos gobernanza sobre nuestro entorno no tenemos gobernanza eso es gravísimo sentido comunitario si vamos a tener no cierto la visión social de la salud como nosotros en la era del ciudadanismo logramos hacer esto tú no puedes salir de una universidad como esta a proponer un sistema de salud en quilosado en ministerios en instituciones que no funcionan para nada qué pasa con la comunidad qué pasa cómo se hace eso esto no es populismo esto es una realidad evidente yo vivo en el campo hace muchos años oiga don Alfredo por favor no corte este árbol del filo no se le ocurra cortarlo y por qué le digo yo yo no corto nada entre paréntesis nada pero por qué le digo porque en invierno nos da esto en el verano nos da esto para la fiebre esto para dormir esto o sea no pensemos que a la población le vamos a ir a contar historias ellos saben de salud pero no hay nadie que apoye eso en fin no quiero hablar del perdón de la mutualidad de las afirmaciones de los mantras no es cierto y todas estas cosas que son evidentes como producen resultados y eso está todo en la literatura científica el tema de la visualización es muy importante que el paciente visualice la salud no que tú llegas al hospital y dices yo estoy enfermo estoy liquidado oye ¿cómo salgo de eso? o sea yo salgo más deprimido además como con un taxímetro porque hay 50 exámenes que hay que hacer el tema para los verdes hay que realmente mostrar la literatura entre contaminación del aire y depresión hay que mostrar cómo la muerte de los bosques nativos y la genética nativa está produciendo ¿no es cierto? que haya una debilidad en tu sistema inmune por favor nos sigamos con el slogan Ivo porque ya hemos tenido muchos años de slogan y no nos cree nadie y por lo tanto somos un grupo de personas marginales por eso que yo hablo más afuera porque hay mucho más receptividad para mí como persona y no se me cuestiona oye no bro es feir de nuevo con esta cuestión no allá dicen oye ven para acá por favor ven a hablar y etcétera etcétera con la persona pero en el grupo de la gente que no está que quiera esto quiero terminar mi presentación en los minutos que me quedan de los 30 minutos sobre posibles políticas porque ese otro tema grave en nosotros y creo que en parte la caída del 2014 fue por falta de quizás más concretud en política que por la gente esto es re bonito la historia es bonita pero ¿dónde me afirmo? primero debe haber una política nacional explícita sobre la visión de la salud en que sea mucho más humanizada y no dominada por una identidad biológica temazo ético moral pero que alguien tiene que tomar el guante y hacer algo de eso segunda política una política constitucional en que tú deberías escribir un artículo a la constitución y llevarlo al congreso para que diga la espiritualidad ¿no es cierto? tiene influencia en la salud de esta 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 manera con 50 notas al pie de página con la cosa identica para que la gente no diga no, esta es otra idea de Ivo Ivo, sí Ivo, simpático ya hay cosas nuevas nosotros tenemos que en el campo educacional crear lo que yo llamo un clínico espiritual y esto pareciera difícil es difícil pero cuando tú has tenido años de estudios de meditación de lectura de textos tú te das cuenta que hay un cuerpo hay un cuerpo educacional para crear ese personaje ¿quién se va a atrever? no sé no sé si yo voy a estar vivo para verlo pero hoy día nosotros no tenemos un clínico espiritual que esté metido en Estados Unidos hay un rincón que ya está entrando en materia de care de cuidado hoy día en Estados Unidos es obligatorio tener líderes espirituales ¿no es cierto? estos analistas espirituales ¿por qué te dicen mira oye Sveir está enfermo es budista mandémosle un tipo que conozca el budismo que entienda cómo él se relaciona con su enfermedad este es evangélico ok le mandamos un evangélico que entienda esto para entender eso este es católico este es judío este es musulmán etcétera etcétera eso ya existe nosotros estamos atrasados ¿me entiendes? esto hay que hacerlo en términos de de balance y armonía yo creo que el gran lema hoy día para los verdes es este equilibrio de la ecología externa y interna nosotros estamos en la ecología externa oye no me matí este cuestion que este pájaro que este es fantástico eso es súper y yo estoy en esa guerra desde ya más de 50 años pero yo creo que ahora me doy cuenta de que si no hay un cambio interno es difícil que nos entiendan la batalla en el campo externo una quinta política creo que tiene que haber un sentido más valórico en la salud que el sentido científico y saber darle valor a esta parte valórica la redundancia está pero nosotros no hemos dado eso entonces los médicos se sienten como pero si tú hablas con ellos un poco más tú puedes entrar en el campo valórico y eso es súper importante una secta política yo creo que no puede haber competencias profesionales en la salud sin un camino espiritual o sea no me toque el cuerpo yo no acepto que alguien me haga un masaje sin que haga meditación yo no acepto que tú me cortes un brazo ¿me entiendes? sin autorrealizar la vida o sea que no me meta un producto químico sin entender que hay algo mucho más profundo una séptima política es que los cuidados hoy día en Chile todavía son separados el cuidado emocional el cuidado físico el cuidado espiritual tiene que ser uno todavía tenemos hospitales para los que tienen emociones complicadas tenemos hospitales para los que tienen físicos complicados es que todo es uno o sea nosotros existimos fuera del espíritu respecto a la medicina ambiental yo creo que la Corfo y el Ministerio de Agricultura deberían transformar a Chile en el país productor más grande del mundo de hierbas medicinales y con eso una guía sobre los temas de especial Chile debería ser un gran gran exportador de todas las hierbas medicinales y poner la plata para que el agricultor lo haga y nosotros poner la expertise para que sea bien hecho y de tal manera que Alemania Francia Inglaterra los Estados Unidos nos compren para la medicina homeopática otra política debemos limpiar todas las aguas de Chile nosotros tenemos un problema con el empleo el crecimiento yo te estoy regalando esto hace eso y vas a tener empleo porque el agua no se limpia sola ¿me entiendes? vas a tener crecimiento económico porque van a tener que haber pymes y toda esta gente que haga este trabajo en los borros solteros en los ríos y los mares yo quiero que Chile tenga todas las aguas puras yo he estado en países en que la gente está tomando agua del río de la ciudad o sea tú dices pero ¿dónde estamos nosotros? ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? yo creo que hay que reimaginar la salud y para reimaginar la salud en Chile nosotros tenemos que tener un currículo de salud alimentación nutrición desde kindergarten hasta el último año de la universidad obligatorios no de que mira es un obstáculo no, obligatorio yo tengo que saber cómo tengo que cuidar mi cuerpo qué tengo que comer cómo tengo que comer qué hay que comer qué Chile produce qué estoy comiendo si es producido en Chile si es producido en Ecuador por qué tengo que comer plátano el plátano no es de Chile qué pasa con eso nosotros llegamos a los hospitales sin saber nada sin saber nada no entendemos ni la enfermedad ni entendemos el tratamiento nosotros deberíamos entender la enfermedad y el tratamiento antes de tal manera que Ivo pueda trabajar más rápidamente en nuestra recuperación y no mira vuelve la próxima semana vuelve la próxima semana y esa cuestión yo creo que debería ser una obligación no una opción como en Chile que todos los centros de salud todos los hospitales ¿entiendes? usen la medicina los mecanismos integrativos incluyendo la meditación el yoga o sea yo creo que eso ya debería haber eso yo haría una campaña de alfabetización espiritual mira donde me tiré porque a nosotros nos miran como oye es fe mira la barba es fe el pelo se viste así eso debe ser la espiritualidad eso no es la espiritualidad esto es una es un mensaje esto es un mensaje ¿me entiendes? el tema es que nosotros no hemos sabido entender la ciencia de la espiritualidad no hemos sabido tener una síntesis por lo tanto nosotros la explicamos mal la enseñamos mal ¿entiendes? entonces hay que decir no mira yo prefiero este dogma ¿no? dogma 1 3 4 me siento bien estoy conforme ya sé cuáles son los límites del dogma y finalmente para terminar yo creo que nosotros debiéramos generar un liderazgo un liderazgo donde se reúnan los grandes líderes de la salud con los grandes líderes espirituales y que se hable este tema y ojalá que esta universidad o el partido sea la fuente para lograr eso ya se ha hecho esto no es invento y es muy importante ¿no es cierto? que el rabino ¿me entiende? haga entender al director del hospital como los judíos piensan sobre la salud ¿qué es la salud para ellos? y como les gustaría que fuera la salud los servicios de salud ¿me entiende? ¿cuál es la espiritualidad de ellos del Talmud ¿no es cierto? ¿cómo eso se traduce en salud? ¿qué es lo que dice ese texto sobre la salud como yo hago mi propio aviso ¿no es cierto? del budismo y la salud del cual estamos haciendo muchas cosas y escribiendo muchas cosas sobre este tema no tengo más que agradecerte infinitamente por haberme invitado estoy muy contento de estar acá y estoy muy muy orgulloso de saber que hay 100 personas para aquí las cuales les interesa este tema porque déjenme decirle cuando yo empecé esto en los años 60 70 no había nadie en la sala ¿me entiende? a nadie le interesaba estos temas y yo creo que ahora no solo hay que interesarse en los temas esta es la única solución la espiritualidad y la salud no hay otra solución no es el el ácido acetil salicílico somos nosotros muchas gracias ¿teníamos un breve espacio para dos preguntas? me gustaría si pudieras comentarnos un poco acerca de tu bibliografía como para invitar a la gente a buscar algún texto sí yo he publicado varias cosas para los curiosos en una revista que está en Estados Unidos alrededor de la ONU que se llama Light on Light Magazine ahí aparecen muchas cosas también escribí algunos artículos para el G20 G20 el grupo de los 20 países entonces hay grupos como que estamos fuera de la discusión económica política porque yo no pertenezco a nada no tengo una institucionalidad pero que nos llaman a escribir sobre temas que a nosotros nos gustaría que los grandes dirigentes de estos países escucharan y hay otra otra frente de literatura pero quisiera decir algo ya que tú me haces esa pregunta claro nosotros hoy día estamos atrapados por la falta de una nueva doctrina social siempre existe detrás de la de la existencia nuestra económica política social internacional una doctrina social yo nací en la doctrina social de la iglesia católica con orgullo no tengo nada que decir yo fui un un cuye o un ganso de la encíclica Renum Novarum Pache Vinteri Materi Magister Isla Oro o sea nosotros teníamos que recitarlo de ahí nació el partido democrático cristiano de ahí nacieron muchas cosas el centro Belarmino en Chile esta misma universidad etcétera etcétera y de repente desapareció y nos quedamos desaparecidos yo le pregunto a un católico acá tú sabes lo que dice Isla Oro tiene todas las respuestas al sindicalismo al salario mínimo está todo ahí nadie sabe nada nadie la escucha se desaparecieron y este vacío no ha sido llenado por ninguna doctrina y yo estoy escribiendo acabo de terminar este libro que te conté que ya fue ahí sobre una nueva doctrina budista para este milenio cómo el budismo puede llenar este vacío por supuesto que tú puedes decir mira yo prefiero que otro lo haga lo que yo no quiero es que China lo haga explícitamente que no lo haga Estados Unidos que no lo haga Inglaterra porque ya que lo hagamos con otra con espiritualidad con otra cosa pero si tú tienes otra espiritualidad por favor hazlo por lo tanto no hay medicina ni nuevas proposiciones de salud sin una doctrina social que la empuje que la soporte y que la alimente esa es mi respuesta a tu primera pregunta muchísimas gracias hay un espacio una pregunta de Fernando Chifferli que nos acompaña esta mañana felicitaciones porque también he recorrido parte de en algún momento creímos que el hombre no es alguien que imponer y bueno ayer terminé un cifoso en plan estaba en un cifoso que es la antítesis de los proyectos proyectos que hoy día debería estar ahí también pero se olviden de trabajar que el cifoso es una cirugía de la epilepsia y entonces ayer discutíamos y se puso la antítesis que hay una evidencia científica para que los epilépticos se operen rápidamente incluso a veces con la ley que se valoran la norma entonces ¿por qué? porque la evidencia científica lo dice así en algunos trabajos y entonces lo que no corresponde a la evidencia científica es antiético ese fue el planteamiento con que terminó la tarde de el mismo que importa es la antítesis entonces de lo que tú planteas que tenemos que esta laboral una política social o sea una política médica en base a ciertos trabajos científicos y eso se toma como eje y hay que imponer así como que hay que imponer los plantos pero en Chile no no hunden porque no aflorecieron los trasplantes porque hay una dentro de nuestra concepción está implícita que lo olvidó la palabra la concepción mapuche en que nuestros órganos no necesariamente que puedan arros sino que intercene en encuentro y por eso es que hay esta dificultad de la campana en que las campañas no han fructificado con respecto a los trasplantes y la tasa de donación de órganos de Chile es una de las más bajas en la guionética entonces te explico que es la antítesis ok entonces se quiere elaborar políticas para que se funda la ética en base a los evidencias científicas y por otro lado nosotros queremos que esta espiritualidad que parece esotérica se viera también disponer yo me acuerdo yo empecé a estudiar en la escuela rural recuerdo que casi no así y recuerdo que en los primeros años y en toda la educación en la educación católica se rezaba antes de partir las clases el día en la mañana y era un momento de espiritualidad como tienen los budistas hoy día en bután en que se hace una pequeña meditación se rezaba a ver un padre nuestro antes de empezar los dos días y en las escuelas públicas se hacía una poesía o un recuerdo histórico memorable de la paz y esto se hacía desde el primer básico en una escuela rural de la novena región y se hacía todos los días lunes y casi todos los días se partían con una exposición y una medicación o aparente medicación entonces yo creo que hay entonces vamos a tener que estructurar de otra manera para que haya una simbiosis de dos alternativas bastante aparentemente opuestas pero que buscan la salud de un modo el fin es el mismo pero por un camino distinto como tan distinto como que nosotros antes decíamos que teníamos que imponer esa doctrina social para obtener bienestar humano y hoy día la espiritualidad desde nuestro interior va a buscar o podemos poner que va a buscar la transformación del mundo está en el medio está en el medio creo que es muy importante en los virtudes públicas al final de la política a seguir hay que elaborar cosas hay que elaborar cosas y eso está en el país mi padre decía mira están tan bonitas las verduras que tiene el agricultor están tan bonitas las verduras y las frutas en el supermercado pero están tan llenas de insecticidas que ni los gustaron lo que no y los gustaron entonces hay varias cosas que les quiero compartir o les quiero compartir esta vibrancia de 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 nace muchas gracias fernando y hay una segunda pregunta un comentario rápido un comentario rápido de eso pero te decía que va a ser un comentario de lo que comentó fernando yo creo que me encantó tu presentación gracias por compartir cuando alguien me dice a mí que la ética es la ciencia cuando la ciencia surge del ser humano el ser humano no es cuerpo físico entonces cuando a mí me hablan de la evidencia científica del cuerpo físico yo puedo decirte sí es una ética médica decir mira esto es lo que yo conozco y esto es lo que yo hago esto es lo que yo puedo hacer y que sé que a pesar de que nunca nos dicen cuáles son los efectos secundarios pero eso es un tema aparte como los 26 no yo tuve malaria y tuve la peor malaria con el alcipero el alcipero del bicho que es masculino y femenino al mismo tiempo por lo tanto se reproduce en una forma espectacular entonces me daban a mí un remedio que se llamaba fansidar en en cuotas increíbles y resulta que en Estados Unidos no cierto siempre te sacan del del original del y te lo ponen en un otro frasquito entonces tú nunca llevas el papelito que viene en el cartón original y con a mí me daban tanto fansidar que me daban el original con el papelito y yo y llegaba la fiebre imposible o sea casi muerto tocaba la pared donde estoy después se me iba la fiebre y cuando se me iba la fiebre empezaba a leer el papelito efectos secundarios no podemos especificar porque todas las ratas a las cuales se le aplicó este remedio se murieron al momento que se le dio esta cuestión y yo volví a decirle al médico oye pero y fue sacado del mercado este remedio pero ese es otro tema porque no quiero enredarme en eso pero si quiero decir claramente que hay que tener mucho cuidado con decirle a una sociedad mi ética es la ciencia lo dejo hasta ahí y hay una última pregunta de Cecilia si son cortitas podemos alcanzar también con la doctora quería decirle que estoy súper emocionado vi años atrás nos aprochamos en un congreso en la Universidad Agrícola del Amazonas en Belén de Pará ahí estuvimos compartir su oración es muy emocionante porque ahí en ese en ese lugar en el Amazonas sentado en una locuna lloré emocioné y sentí que ahí estaba el principio y el fin que ahí nacíamos y que ahí moríamos y que somos naturaleza somos parte de ella y yo nací en el campo siempre viví en el nací en San Fernando ahí en la ciudad de San Fernando con Chahuina y ahí yo crecí con mis abuelos en el Mazanala andando a caballo aprendiendo él me enseñaba muchas cosas y de ahí yo vengo de familia de izquierda y nací en ese y cuidando y respetando al ser humano y todo como yo lo aprendí y en el sur de Chile o sea en el centro sur de Chile en Villarete en un pueblo de cerca de Lina que pertenece a la provincia de Lina cuando yo fui al Amazonas después yo estuve grave casi a la muerte y yo me salvé de puro yo creo en mi mente mi poder mental me salvé veía un arbolito y dije me tengo que conectar con ese árbol y yo tengo que salir porque tengo un hijo que tiene que terminar de estudiar y lo logré y después he seguido trabajando estoy tan feliz de haber conocido al doctor Higo porque con él he aprendido muchas cosas yo estudié una carrera técnico profesional pero con él yo soy dirigente social trabajo ahora en la facultad de medicina haciendo lucro bóctico y con él estamos en un lugar en la en ahí en Conchalí haciendo otros huertos en Huechurada en distintos lugares estamos haciendo huertos y después vamos terminando con el doctor vamos a seguir en San Miguel haciendo cuatro canchas haciendo la huesta plantando el micro bosque y haciendo que toda la gente participe porque donde estoy trabajando ahora lo vamos a hacer con los papás con los niños con cuatro generaciones que están sacando a los niños de la droga y toda la familia completa van los abuelos van los nietos van los hijos de ellos dos y entre todos se hace arte se hace cultura y se hace educación entonces eso es lo que es lo que a mí me emociona de verlo de nuevo y a mí me encantaría que algún día usted pudiera llegar ahí donde están los más pobres los que no tenemos voz y en ese lugar ver qué otro mundo tú ya tienes porque porque esto es un capitalismo tal que despeda todo 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 lo saca pero nosotros tenemos que seguir plantando diciendo que sea lo más sano porque estoy buscando yo digo al sur yo siempre voy a la isla huapi allá los campesinos me ayudan me han dado los árboles se los traigo valdoltorigo que nadie me saque su árbol porque son para sanar a la gente traigo los boldos los maquis y todos los árboles de sanación para que la gente las generaciones que vengan y pasen por el sur sea gente que de verdad pueda sanarse que sienta eso que sienta esa energía que lo estamos haciendo con mucho amor para todos yo quería compartirle esto que me gustaría que usted algún día a lo mejor pudiera llegar a dar una charla porque ahí también van estudiantes universitarios van todos y y que y que usted esté con nosotros porque estamos haciendo queremos hacerlo por todas partes yo he ido a latinoamérica también trabajamos en nuestros países haciendo todo lo mismo eso la idea mía que nosotros como somos latinoamericanos entre nosotros tenemos que ir repartiendo la cultura latinoamericana estoy consiguiendo libros todos para hacer una buena biblioteca latinoamericana para que los niños aprendan que este lugar nos pertenece y somos soberanos y tenemos que defender de una forma soberana nuestra salud y hacer todas las cosas que queremos eso muchas gracias gracias un comentario hola doctora bueno yo soy lo que está la barba en Nueva Valdivia porque esta jornada un encuentro que para mí es muy especial llevo 30 años de mi hijo soy muy espiritual leo mucho el budismo hacen hago mal fungos sanitarios y escolar trabajo en la urgencia del hospital base y también un coma fungos todos los que llegan de salud van a estar también que llegan muchos de residencia también lo aplico y le quiero agradecer porque yo estaba con mucha atención plena y tuve una comunicación con usted no sé si se dio cuenta pero estaba muy muy atenta así que para mí le agradezco uno siempre lleva a esto cuando ha tenido un sufrimiento grande yo creo que eso mueve al ser humano pero no necesitamos tener este sufrimiento y yo creo que las universidades y los colegios y las escuelas deben empezar a meditar desde pre-kinder o sea yo veo niños chicos y los hago meditar cuando los estoy atendiendo cuando están llorando y pasan pasan que se calman se calman ahora yo vivo en un lugar que para mí espiritual yo le puse bosques sabrados a mi lugar que vivo vivo en un cerro camino a Nierla en un lugar lleno de árboles de ulmo de todos los árboles nativos que hay y los abrazo cuando necesito antes de empezar mi jornada laboral ¿ya? tengo también animales perros siete perros tengo canarios y tengo todas las hadas y eso a mí me ayuda al espíritu ¿ya? y para mí es muy importante la lectura a pesar que yo tengo treinta años de mi amigo que le digo muchas cosas de medicina de la parte pediátrica bueno yo soy especialista en salud humanizada ¿ya? pero creo que lo más importante es encontrar la felicidad en su interior y uno siempre está tratando de encontrar la felicidad en su exterior con cosas materiales y eso no es saber la felicidad la felicidad está en tu interior y tú puedes lograrlo a través de la medicina ¿ya? y el mindfulness viene de tu inconsciente así que para mí es un honor estar muy cerca de usted yo realmente siento su aura su manera de hablar es muy espiritual y a mí me llegó a mi ruido mi ruido es que bueno yo hago la amnesia según el ruido el ruido es el alma más allá que tiene un ser así que muchas gracias muchas gracias quisiera hacer algunos alcances sobre los últimos comentarios me encanta verla de nuevo esa marcha en Belén de Upará fue apodiósica realmente interesante yo diría más de un millón de personas tratando de defender el planeta fue muy bonito ahí vi muchas charlas también en la universidad de Belén de Upará no nos olvidemos y gracias por recordarme me hacía tiempo que no pensaba en esa misión respecto al sufrimiento yo creo que hoy día nosotros nos estimulamos con el sufrimiento es como la fuerza motriz de nosotros yo trabajo para no sufrir o sea el sufrimiento está detrás de todo lo que hacemos yo doy un retiro que se llama el zapato a la novia y esto tiene que ver con una persona muy cercana a mí que siempre muy crítica todo lo encontraba malo todo malo entonces salíamos un matrimonio y salíamos del matrimonio no me sirvieron bien a mí la comida fría estaba caliente la caliente estaba fría todo un día salimos de nuevo un matrimonio y veníamos de vuelta y me dice este es un matrimonio extraordinario yo quedé la comida perfecta me sirvieron como debieran servirme a mí porque yo soy una anciana etc 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 pero te voy a decir una cosa lo que me cargó fueron los zapatos de la novia o sea no pudo dejar de estimularse hay que tener mucho cuidado porque nosotros vivimos eso y claro el Buda decía que es preferible presentar la antítesis que la tesis ¿me entiende? por ejemplo cuando cuando al Buda le preguntaron ¿cuál es la visión correcta de las cosas? yo pensé que él iba a entregar un blueprint de la visión correcta aquí tengo la visión correcta la receta perfecta le dijo no mira para que tú conozcas la visión correcta tienes que conocer transformarte en una maestra y maestro de la visión incorrecta de las cosas y a través de aprender de la incorrectitud y cambiar la incorrectitud vas a encontrar la visión correcta o sea a mí me costó 25 años entender como el Buda enseñaba y él enseñaba generalmente con la lógica de la antilógica y por lo tanto esto del sufrimiento es vital nosotros la pobreza es sufrimiento la riqueza es sufrimiento todo es sufrimiento el otro día me tocó hablar con una persona bastante acomodada más que acomodada cuatro bypass o sea no lo está pasando bien tampoco o sea no es un tema de aquí o allá y me duele a mí porque yo también vivo en el campo en la novena edición ahora la última que es en junio que era antes parte del bio bio que ya la gente en el campo está empezando a adoptar eso todo es negativo y esa cosa es triste segundo comentario la meditación de los niños de una época mediqués la florida y todas estas municipalidades y yo obligaba que los profesores meditaran pero que también algunos no meditaran para ver la experiencia que estaban teniendo los niños el último que hice de meditación fue dar una charla en Linares en una escuela en Linares y había una hora de break y me dijeron no usted no hace break venga aquí a esta sala para enseñar meditación a estos niños eran como 60 niños 7 de los cuales trascendieron o sea se fueron una meditación facilísima pero facilísima para los niños porque el niño necesita la atención ¿no? o sea el mindfulness ¿cómo llegar a eso? entonces con técnicas especiales para los niños los profesores no podían creer yo paré una persona no, no, no mediten miren ellos no podían creerlo y yo hago juegos meditativos con los niños con ciertas palabras y ellos adoptan esas palabras y tú les preguntas ¿cuál es la palabra que más te gustó? y los profesores quedan atónitos ¿pero cómo? por ejemplo el mantra de la autoestima que está en la internet ¿no es cierto? que si tú lo haces 120 días ganas mucha autoestima que es un problema que tenemos todos yo soy amor yo soy compasión yo soy alegría yo soy espiritualidad yo soy materia yo soy todo yo soy infinito yo soy cero y tú se los presentas a los niños niños de kindergarten primer grado segundo grado y tú les dices mira yo te voy a regalar una campanita pero tiene que tener un nombre con uno de estos mantras y un niño dice sí el mío yo soy poder la profesora se quedó me decía este niño nunca habla este niño no no participa nosotros pensamos que a lo mejor está sordo no sé qué tiene este niño yo soy poder una niña dice yo soy única y cuando tú empiezas a relacionar como a través no de la ciencia amigo sino que a través de la experiencia no científica sino a través de la experiencia meditativa que alguien diga yo soy amor un niño de 3-4 años es una tremenda cosa que yo diga yo soy amor bueno ya esa palabra ya está saturada entonces yo lo que les quiero decir a ustedes es que esto la meditación de los niños es posible abrazar los árboles yo soy sacerdote maya tengo más de 30 años de sacerdocio maya cuando uno llega al séptimo grado maya quichén el maya de Guatemala te hacen hablar con los árboles y hoy está una locura hablar con los árboles que hablan los árboles y resulta yo tenía un problema yo era embajador del Banco Mundial ante la ONU en Ginebra y llamé a mi maestra maya y le digo oye mira estoy con un problemazo con el paso de esto en la ONU tengo que hablar mañana me dice ¿dónde estás tú? yo te estoy viendo en un departamento sí estoy viendo en un departamento ah mira qué lindo tu departamento estoy viendo que el living de tu departamento tiene un gran ventanal ¿es cierto o no? sí le digo maestro es cierto y frente al ventanal hay un bosquecito al frente sí ando a hablar con los árboles y me cortó bueno los árboles hablan es que es impresionante como hablan los árboles no es idea mía es que eso es lo que nosotros no hemos sabido proyectar porque la espiritualidad es experiencial es como decir es salado ¿qué es salado? no puedo explicar que es salado tengo que probar la sal entonces si tú no meditas si tú no te dedicas a ti mismo si tú no dedicas al crecimiento personal si tú no haces nada por ti no te digo que sigas mi camino no yo no vengo aquí que sigas mi camino sigue tu camino pero sigue un camino de tal manera de tener la experiencia ahí sí que uno sabe realmente qué significa la naturaleza por eso yo dije que muy pocos han autorrealizado la conciencia de la naturaleza porque es ahí donde está la clave de la cosa hay que empezar con la energía con el comportamiento la memoria y llegar a son cuatro perdaños muy importantes y hay maneras de hacerlo no es que uno venga a decir algo aquí y uno diga no es que esto es imposible no es súper posible por último hacer un comentario que hizo Osho a pesar de que es una persona que ha sido muy criticada yo soy un admirador profundo de Osho Ragnish ¿me entiende? y Osho cuando él habla de la salud dice el ser humano es la enfermedad y yo pregunté pero dígame cómo si el ser humano se enferma eso también lo entiendo dice Osho pero el ser humano en sí mismo es una enfermedad ¿y por qué es una enfermedad? porque está siempre desconforme con lo que es y mi noción de enfermedad Osho hablando ¿no es cierto? es la persona que a la cual no le puede surgir la felicidad porque siempre quiere ser otra cosa siempre está desconforme en su estado por lo tanto el ser humano es una enfermedad que se contagia se contagia y se contagia gracias de nada Alfredo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos agradecemos a Alfredo y para continuar con nuestro seminario le damos la bienvenida al doctor Felipe Morales Nicolás Morales perdón el doctor Nicolás Morales que nos va a acompañar hoy día doctor Nicolás Morales además de de sus prácticas habituales ha tenido un importante camino en relación al mundo de la antropología y en particular de la antropología médica y desde ahí nos va a acompañar hoy día con alguna idea y reflexiones bienvenido Nicolás muchas gracias muchas gracias Ivo muchas gracias a todos los presentes muchas gracias a Isabel también por la invitación si quizás es un poco difícil mi lugar ahora como presentador luego de este gran notador que es Alfredo entonces quizás voy a introducirme primero a mí mismo en el sentido de contar un poco de mi experiencia para que puedan ver también desde dónde surgen estas reflexiones que les voy a compartir yo estudié medicina acá en Santiago y cuando terminé la carrera tenía como esta perspectiva de seguir una antropología o tener algún grado de experiencia profesional y bueno apliqué este concurso de ser médico general de zona que ahora se llama etapa de destinación y formación y logré una plaza en una comunidad del norte que se llama Camiña que está en la región de Tarapacá al interior de de Iquique 200 kilómetros al interior de Iquique una comunidad con un 70 80% de población indígena aymara y ahí trabajé tres años con general de zona me acerqué ahí también más bien como desde la práctica a lo que se conocía ahí como una casa de salud aymara donde existen sanadores indígenas que trabajan con platos medicinales con parteras también y no exactamente en la casa pero también trabajaban en relación con un yetiri que es el sanador de Iquique entonces yo viví en esta comunidad como médico era el único médico del lugar y también me fui interesando en temas de investigación y empecé como ya con primera experiencia de investigación en antropología así como bien como novato y después volví a esa comunidad ya como antropólogo en autoformación un año e hice algunos trabajos eso fue como los inicios y de ahí al final opté por formarme en antropología y me fui a México y en México hice un un máster pero ahí y esto no se tiene que ver como con los como con los intereses de investigación que se van diversificando más que seguir en el tema indígena me interesó hacer antropología de la propia práctica biomédica entonces al final lo que inicié ahí yo creo que se ha mantenido en realidad porque tengo un interés particular por hacer antropología de la biomedicina entonces partí primero con temas de violencia contra niños y niñas trabajando en un hospital pediátrico y de ahí volví a Chile y seguí trabajando en temas de violencia primero violencia política trabajé en el PRANCE de ahí como que dije ya quiero trabajar un poco en salud mental trabajé en salud mental a nivel de hospitales públicos en el área de Santiago y seguía con el interés de seguir formándome en antropología y me fui a bueno nos fuimos también con con mi compañera nos fuimos a a España y en España hice el el doctorado en antropología y ahí yo ya tenía la idea de abordar el tema de la salud mental como problema digamos desde la antropología y hice una tesis en ese sentido entonces si ustedes se fijan mi camino me ha llevado más hacia el campo biomédico como antropólogo y también como clínico trabajando dentro de este mismo dentro de este mismo campo de hecho ahora actualmente estoy trabajando y viviendo en Valparaíso en salud mental y además bueno igual hago clases tengo también un interés en particular en la historia estoy haciendo clases de historia de la medicina y ahora también me empecé a meter en otros temas como salud ocupacional bueno tengo como ustedes pueden ver una diversidad de interés y cuando me preguntaron si podía venir a conversar sobre esto me pareció un tema muy interesante sobre todo enfocándolo desde el tema de la formación entonces quizá mi aporte va a ir en ese sentido o sea pensando en cómo tiene que ser una formación de pregrado en este caso y también podríamos empezar en posgrado donde podamos hacernos esta pregunta sobre el buen vivir y también qué tipo de conocimiento tiene que ser en el fondo abordado en estas instancias educativas yo diría no sólo como para incorporarlo como un algo que es complementario entre comillas a la formación biomédica sino más bien para hacer una pregunta en general sobre cómo se construye el conocimiento entonces ahora entro más en materia quizá pueda ser algo abstracto voy a intentar de hacer lo menos rebuscado para explicar los conceptos porque hay algunos conceptos que son más abstractos pero en el fondo cuando hablamos de conocimiento hablamos de epistemología y epistemología es un término para hacer en el fondo una ciencia o un conocimiento sobre el mismo conocimiento entonces es algo que parece como una redundancia pero en el fondo es como una pregunta que nos hacemos sobre cómo se construye ese conocimiento y también uno podría preguntarse sobre quién tiene una cierta posición autorizada para hablar sobre el conocimiento entonces justamente las universidades hacen eso forman gente y les dan un título que dice tú tienes una ahora una opinión que está autorizada por un currículum formativo que conduce a un título profesional eso es una opinión en el fondo autorizada pero uno se pregunta más allá de todo el marco legal que está detrás de estas instituciones universitarias en el fondo esto no siempre ha sido así y además de esto no siempre ha sido así cuando uno va a explorar ese conocimiento uno se da cuenta también que ese conocimiento se ha transformado históricamente entonces lo que hoy se considera como un conocimiento científico válido en el siglo pasado no lo era y ni siquiera en el siglo pasado pensamos en el caso por ejemplo del abordaje médico de la diversidad sexogenérica hace 40 poco más de 40 años todavía estaba en los manuales diagnósticos de la homosexualidad por ejemplo y hoy hoy ya no está en los manuales hablando en ese caso específico entonces eso en su momento era científico incluso se consideraba que había que tratar a las personas homosexuales esas terapias de conversión hoy se considera eso una aberración en que todavía hay gente en ciertas universidades que sigue enseñando eso pero bueno se considera una aberración en general entonces ustedes se fijan no porque el conocimiento se diga que es científico eso significa que eso es una verdad inmutable digamos universal entonces ahora preguntémonos en el fondo como qué requerimiento epistémico o sea respecto a estos conocimientos necesitan son requeridos por una formación de un profesional de la salud entonces esa es como la pregunta principal y los temas y los ejemplos que voy a dar buscan responder esa pregunta principal cuáles serían esos requerimientos epistémicos entonces hay algo que opera por ejemplo en yo voy a hablar ahora del caso como en general de los profesionales de la salud aunque quizás por mi experiencia profesional me voy a referir principalmente a los profesionales de la salud que trabajan en el ámbito de salud mental ya y con esto no quiero desprestigiar a mis compañeros y a mis colegas ni a la gente con la que trabajo pero los voy a usar de ejemplo a partir también del trabajo de mi profesor y director de sí que es Ángel Martínez que sacó un libro hace poco que se llama El ójeo de la incertidumbre y este es un libro en el fondo de recopilación de sus últimos trabajos y en el fondo el ensayo inicial del libro es justamente este tema y acá Ángel Martínez lo que nos dice es que a partir de un concepto que él toma de una socióloga Lindsay Malkoy este concepto es de la ignorancia estratégica entonces esta socióloga acuñó este concepto de ignorancia estratégica que en el fondo es ignorar deliberadamente un problema y esto ya lo simplifican en diferentes cosas y llevándolo al campo de la medicina sería lo que decía Alfredo Feir recién este tema de ignorar los efectos secundarios ignorar los efectos secundarios de los medicamentos es una ignorancia estratégica porque nos evita un problema nos evita un problema entonces mejor no hablemos de eso acheguemos a las otras cosas y eso es algo estratégico entonces el punto está en lo estratégico pero en el campo de la salud mental y este es el ejemplo habría un problema distinto desde otro ángulo que es el de la certidumbre estratégica y la certidumbre estratégica parte por en el fondo no reconocer que no sabemos entonces en general el campo de la salud mental es un campo donde es muy difícil que uno realmente pueda conocer cuál es el verdadero problema de la persona que uno tiene al frente uno puede establecer una hipótesis diagnóstica uno puede decir no yo según mi opinión esta persona está deprimida pero verdaderamente uno cómo tiene que cómo puede saber verdaderamente que una persona por ejemplo tiene una depresión y no tenga por ejemplo un tumor cerebral a partir de una entrevista obviamente desde la clínica si hay elementos que uno no puede pensar eso pero mi pregunta es más bien cuáles son las certezas con las que construimos ese conocimiento clínico que nos permite afirmar lo que afirmamos en una interacción con una persona que consulte entonces lo que sí pasa en salud mental es que muchas veces aunque tengamos la duda siempre terminamos con una certidumbre entonces esa certidumbre es decirle usted tiene este diagnóstico usted tiene que tomarse este medicamento o usted tiene que hacer tal terapia psicológica entonces lo estratégico en esta certidumbre es justamente no dar cuenta de esa incerteza de esa de eso que ocurre en la interacción entre el profesional y la persona que consulta de todo lo que escapa a nosotros y que muchas veces y este quizás es una de las variables que opera acá que es en el fondo uno trabaja con la persona como si fuera una isla entonces el mismo ángel problematiza esto de las islas psicopatológicas las personas no son islas no somos individuos aislados estamos en una red de relaciones sociales culturales etcétera entonces quizás es ese énfasis en lo individual lo que contribuye a este sesgo en el fondo es decir yo tengo esta expertise sobre ese problema de salud individual ignorando todas las otras variables los otros determinantes eso tiene que ver con lo de la certidumbre estratégica y es también un problema para quien forma para quien enseña en el fondo como uno como profesor o profesora se planta ante un grupo de estudiantes desde una posición de incerteza supuestamente uno debería plantearse desde una posición de la certidumbre yo te vengo a enseñar un conocimiento pero eso también tiene que ver con una cierta deformación profesional de los propios docentes tanto en el ámbito clínico como en el ámbito docente uno puede también recurrir a otras formas de hacer y quizás estas otras formas de hacer tengan que ver con formas más colaborativas de trabajar en el caso de la clínica con formas de trabajo clínico más dialogado donde tanto el motivo de consulta como la problematización como la identificación de los factores que están asociados al problema de la persona se vayan construyendo de forma colaborativa y no solamente en una dupla donde hay por ejemplo del lado de la persona que consulta está sola y desde el lado profesional también está solo sino trabajando por ejemplo no solo con la persona sino con su familia o con quienes tengan al lado y desde el lado que consulta no solamente como un profesional sino con un equipo multiprofesional donde realmente también hay un diálogo entre esos profesionales es así por ejemplo en mi experiencia actual trabajando en un CUSAM hay esta instancia de trabajo en equipo que puede ser difícil problemática pero existe y se busca esa instancia del diálogo donde hay quizás más dificultades es abordarlo más bien desde una perspectiva que involucre quizás a otras personas porque claro ahí uno tiene todo el tema de la confidencialidad de la autonomía hay una serie de otros factores que en el fondo hacen más complejo esa interacción sobre el tema de salud mental entonces estaba estaba llevando el ejemplo a un lado también de los docentes y también yo creo que y respondiendo a la pregunta sobre cuáles son los requisitos una de las cosas quizás también como más básicas también sería este tema de que el aprendizaje tiene que ser también colaborativo si estamos abordando este problema del buen vivir uno también tendría que plantearse que no basta como la figura de un profesor experto para adelantar estos temas sino que también la experiencia de cada uno es relevante ahora ha salido en la conversación o sea la experiencia suya perdón no sé el nombre de la señora que participó antes pero la experiencia que ella compartió con nosotros es muy relevante en el sentido de que da cuenta de un conocimiento que es capaz de ser también compartido con su propia comunidad este tema por ejemplo de los huertos y eso también obviamente debería ser una instancia formativa también dentro de la universidad y no debería haber ningún problema para que eso fuera parte de una experiencia de formación entonces eso también sería como un requisito ahora si uno lleva extrapola eso a cierto tipo de conocimientos que tienen que ver más con la dimensión por ejemplo de espiritualidad perdón espiritualidad indígena ahí ya como antropólogo yo me hago también quizás como una pregunta y quizás lo planteo de forma como más cauta porque yo encuentro que es completamente válido en el fondo acercarse por ejemplo a convociones indígenas desde la curiosidad desde el respeto conversar con personas que que practican este conocimiento espiritual y que también ejercen la sanación yo lo considero válido pero a la hora de hablar de de cómo este conocimiento se difunde o se comparte ahí quizás también hago un paréntesis y les cuento una breve experiencia por ejemplo en en Bolivia durante un tiempo se quiso de alguna forma como institucionalizar la medicina tradicional entonces en el gobierno de de Evo entre el primero y el segundo si no me equivoco se creó un viceministerio de de medicina tradicional entonces una de las demandas en un congreso en el que yo estuve participando una de las demandas por ejemplo de los mismos médicos indígenas los mismos curanderos era crear una especie de universidad una universidad indígena y este tema de las universidades indígenas es un tema de debate porque en el fondo necesitan realmente una universidad indígena para legitimar su conocimiento en el fondo quien se beneficia con que haya una universidad indígena entonces y acá también uno entra quizás como en temas también que tienen que ver con algo que es desconocido por la mayor parte de nosotros pero que en el fondo es que en cada cultura hay una forma de legitimidad social también tradicional para las personas que se dedican a la salud o sea no es algo espontáneo o sea quien va a ser machi no es porque alguien que se le ocurre que va a ser machi quien va a ser yatiri no es alguien que decide yo quiero ser yatiri no es espontáneo y hay ciertas formas de legitimidad social que autorizan por ejemplo ciertas experiencias en el caso de las machis está toda la experiencia de la enfermedad de la machi y esta enfermedad de la machi tiene que ser en el fondo tratada por otra machi ¿ya? y en ese proceso de sanación de esta machi que va a ser machi que aún no lo es y está enferma hay también un montón de otros factores por ejemplo tal económico la machi tiene que la enferma del machi cutrán tiene que conseguir el dinero para que la machi le haga el repel de sanación y a veces eso no ocurre y hay mujeres que se agravan en su condición y muchas son diagnosticadas con trastornos mentales y muchas son ingresadas en instituciones psiquiátricas esto ha ocurrido históricamente en Chile no hay tanta literatura bueno ahí me desvío a otro tema que también me interesa que es el tema de la historia de la psiquiatría voy a volver sobre eso pero para que vean que en el fondo este tema tiene muchas aristas no sé cómo voy en el tiempo ¿cuánto tiempo cree? vale ya entonces eh hablando de este tema de cómo se construye legitimidad yo creo que obviamente la universidad debería ser un espacio abierto a la participación de diferentes sanadores expertos indígenas pero no en un plano de que la universidad legitime ese conocimiento porque no es su rol ¿no? no su rol debería ser como no tiene como esta perspectiva ideológica de estar abierta a compartir distintas experiencias ¿no? quizás también sería interesante para este tipo de diálogo esas propias personas con esa formación y esa experticia como una machi como un curandero ¿sí? puedan dar cuenta de 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 la complejidad de esto ¿ya? yo como les decía antes más bien me hago la pregunta en este caso como alguien que está también interesado en la formación de profesionales también me interesa la formación de los propios científicos sociales antropólogos si bien es algo que aún no lo desarrollo en plenitud si me interesa también que también los antropólogos nos hagamos la pregunta también de que tampoco es que los antropólogos tengan un conocimiento autorizado sobre el saber indígena ¿no? porque muchas veces pasa que los antropólogos algunos antropólogos también se siente que son ellos los que tienen ese conocimiento autorizado y no es así ¿no? entonces tiene que ver con este tema como de quiénes son los interlocutores ¿no? porque muchas veces en la interacción entre personas indígenas y el Estado muchas veces los antropólogos a las antropólogas intermedias ayudan facilitan ciertos procesos y eso está bien en la medida que están colaborando están ayudando pero no está bien a la hora de actuar en el fondo en representación de un conocimiento porque eso ya sería por ejemplo una forma de extractivismo académico ¿no? hay otra otra dimensión que también pensando en la formación de profesionales de la salud yo me planteo y es algo que creo que tenemos que considerar porque toda esta dimensión espiritual yo considero que es fundamental tenerla en mente pero mi planteamiento y creo que también esto es algo compartido no es hacer esta dicotomía entre lo espiritual y lo material y yo creo que justamente si no estamos en este pensamiento dicotómico entre lo material y lo espiritual no tenemos que olvidar también lo material y en lo material podemos tener como diferentes líneas de trabajo ¿no? quizá sobre un elemento es ver qué hay de material por ejemplo en la cosmovisión indígena y después puedo volver sobre eso a partir de algunas investigaciones que hicimos en el norte pero también otra vertiente de lo material es todo justamente esta perspectiva social que algunos llaman determinantes sociales otros llaman determinación social de la salud esa perspectiva sobre lo material también debería atravesar el currículum porque en el fondo los temas están atravesados se tocan entonces por ejemplo si vamos al tema ambiental si hablamos de de naturaleza y de cómo nosotros enfermamos la naturaleza y también esa afectación de la naturaleza también nos enferma a nosotros tenemos que hablar de racismo ambiental ¿ya? y es un debate que tenemos que plantearlo porque no es inocuo por ejemplo que hayan ciertas empresas en ciertos contextos que tienen ciertos impactos ambientales y esto es algo que denuncian por ejemplo las propias laguentuchefes las propias mujeres indígenas que se dedican al conocimiento ancestral nos inocuo que haya una empresa forestal y que se sequen todas las lagos subterráneas y que toda la biodiversidad de un territorio se vea afectada donde ahí está no solo está el lagüen que sería la medicina la planta sino que está el ñen que es el ser espiritual asociado en este caso a las vertientes a los menocos entonces toda esa dimensión uno la puede ver claro hay un tema ahí que se pone en riesgo por ejemplo una cierta práctica médica indígena pero también hay una dimensión no solamente en el ámbito de esta práctica médica sino que hay un impacto en el recurso hídrico se están secando vertientes y eso tiene un impacto ecológico tremendo y un impacto ecológico que también no afecta en un tiempo determinado sino se proyecta en el tiempo al futuro es una serie de problemas tanto en el tiempo como a nivel de escala si vemos también el impacto más macro que ha tenido la industria forestal en ciertos territorios entonces eso es un ejemplo es un ejemplo en el caso del contexto mapuche pero también podría ser un problema y también lo comentábamos en el norte con el tema de las mineras porque también obviamente la contaminación de las aguas y el uso de las aguas para la producción minera afecta los ecosistemas andinos obviamente uno no puede llegar y plantearse como uno ir a poner el problema lo que yo recuerdo que hice conversando con estos médicos indígenas era como problematizar también con ellos en el fondo cuáles eran estos riesgos por ejemplo el tema de las mineras y ellos lo tenían como claro y hablaban de que justamente en ese periodo estoy hablando como del 2007 2008 se estaban haciendo las primeras perfecciones mineras en Camino pero ahí la comunidad se organizó y al final lograron parar las prospecciones mineras que eran canadienses porque estaban afectando en el fondo el origen del río que estaba en la parte alta del valle y ahí toda la comunidad se organizó y lograron parar las prospecciones pero aparecía otro tema que también creo que también debería ser parte como del debate respecto del conocimiento indígena que era el tema de la biopiratería o sea existe una apropiación no solo cultural sino también económica del conocimiento indígena en base del conocimiento sobre plantas medicinales y existen empresas interesadas en investigación farmacéutica que obviamente están buscando el lucro en el sentido de que se apropien de conocimientos indígenas para buscar patentes entonces acá hay todo un problema que yo no soy experto para nada que es el tema de la propiedad intelectual pero en Chile según lo que yo entiendo no hay una regulación y en pocas partes del mundo no hay una regulación para la propiedad intelectual colectiva entonces es la proporción individual de alguien que va a inscribir una patente entonces ¿cómo las comunidades se protegen ese conocimiento? no hay un mecanismo regulatorio desde la propiedad intelectual que les permita salvaguardar ese conocimiento para que no sea apropiada por otra entonces eso también debería ser parte del debate a propósito de cómo también aprovechar ciertos recursos yo encuentro que quizás la solución más orgánica y y más justa es justamente por ejemplo esta perspectiva de huerto de compartir ese conocimiento a nivel comunitario y no esta otra perspectiva como ya como de la industria de la planta medicinal no como a nivel como de producción masiva no creo que ese sea el camino bueno son opiniones quería también entonces desde la antropología existen ciertos debates yo creo que el problema quizás de estos debates es que se dan solamente como en ambientes académicos y uno podría relacionar por ejemplo lo que se conoce en la antropología como el perspectivismo con estos debates sobre por ejemplo salud intercultural y involucrando también el conocimiento sobre esta distinción que en la antropología se ha llamado como entre entidades humanas y no humanas por ejemplo el perspectivismo tiene que ver justamente con ciertas investigaciones que en particular vienen del mundo indígena amazónico están muchos antropólogos de Filipe de Colá Eduardo de Castro Rita Alcira muy bien lo que yo y lo que ellos han en el fondo documentado por así decirlo es toda una serie de investigaciones que hacen con personas indígenas del Amazonas o también de la región fronteriza entre los Andes y el Amazonas donde muestran en el fondo otra categoría de análisis que también puede parecer un poco extracto pero que es esta perspectiva de la ontología existen diferentes ontologías hay una diferencia ontológica y esta diferencia ontológica ¿qué quiere decir? quiere decir que hay un conocimiento sobre lo que constituye por ejemplo un ser vivo o un ser sintiente o un ser pensante y este conocimiento es diverso según diferentes por ejemplo pueblos comunidades entonces esa diferencia ontológica es un elemento para esto que se llama perspectivismo y quizás el otro elemento fundamental es que hay una relacionalidad o sea de que tanto las entidades humanas como las entidades no humanas o sea los seres humanos lo que podría mejorar la naturaleza estamos en una interrelación recíproca interna y que incluye también esta dimensión que mencionaba recién Alfredo ¿cierto? esta dimensión de la conciencia ¿ya? y solo como para sugerir quizás una lectura como para profundizar en este tema hay un antropólogo argentino no trabaja en Argentina trabaja en Estados Unidos que es el Eduardo Conn que bueno publicó un libro en el 2007 pero está traducido en el castellano hace poco que se llama ¿cómo piensan los bosques? entonces ¿cómo piensan los bosques? lo que habla Eduardo Conn es justamente un diálogo que él ha tenido con personas de una comunidad andino-amazónica en la que ha vivido durante muchos años y él presenta esta perspectiva en el fondo ontológica de esta interrelación con con estas otras entidades a partir de el saber y el conocimiento de chamanes ¿no? entonces quizás uno volviendo al tema de la práctica justamente tiene que dar cuenta de esa dimensión relacional para abordar como un problema ¿no? quizás algo muy evidente muy básico pero quizás habría que explorar en metodologías y en formas de trabajo en las que uno pueda explorar esa relacionalidad ¿no? y para no dejar tantos hilos sueltos cierro con el ejemplo que daba sobre el tema de la materialidad en el contexto andino en el norte de Chile porque también en el caso de como los estudiosos del tema digamos desde las décadas de los 80 han existido diferentes perspectivas de análisis existió un teólogo que era Juan Van Kessel que hizo un instituto de investigación sobre el hombre andino y Van Kessel tenía una perspectiva como investigador pero mío aquí acá hay un juicio acá hay una opinión personal mi parecer es que su trabajo como investigador estuvo como muy teñido de su perspectiva como católico ¿ya? entonces él por ejemplo tenía un juicio muy crítico de la intervención de las iglesias angélicas en un mundo entonces y eso quizás es algo que podemos compartir del efecto que tiene por ejemplo esta perspectiva más ultra por ejemplo me refiero a la iglesia pentecostal sobre la demonización de los saberes indígenas es decir ciertos pastores pentecostales y esto no pasa solo en Chile pasa en toda América Latina ciertos conocimientos indígenas tienen que ver con el diálogo ¿ya? entonces eso contribuye no solamente como a la discriminación y persecución de ciertos saberes sino que a la larga también contribuye a que esos saberes o no se comuniquen o simplemente como que vayan desapareciendo aunque claro también aquí voy a abrir otro debate no quiero abrir más debates quiero que cerrar entonces cuando hicimos un trabajo también sobre este tema pero desde una perspectiva quizás no no teísta sobre el problema nos dábamos cuenta que cuando los andinos hablan del ánimo ¿ya? este ánimo no se puede traducir por un espíritu ¿ya? no es un espíritu en la concepción judio-cristiana alternativa entonces ¿cuál sería la concepción del ánimo? bueno hay un artículo si también después se lo puedo compartir donde justamente revisamos la literatura sobre el tema del ánimo y damos a conocer también este conocimiento empírico que hicimos en el norte sobre el tema del ánimo pero lo que nosotros planteamos es que el ánimo tiene una dimensión material ¿ya? que es relevante porque justamente el ánimo si bien es una parte del ser para la persona hay mara también los seres de la naturaleza tienen ánimo y hay también unos seres en particular que son los huiris que en ciertas partes le llamaban los aviadores porque en castellano andino antiguo aviar era criar entonces eran los criadores son los protectores de ciertos espacios que las propias comunidades consideran como riesgos en esta visión como de que el mundo es un lugar también con ciertos riesgos espirituales hay ciertos entornos por ejemplo las propias vertientes tienen esta versión peligrosa aunque también tienen esta versión benéfica porque son los músicos los que van a buscar al huiris para que les llegue el don de la interpretación musical no son no son necesariamente algo malífico o benéfico en sentido como dicotómico sino que tienen ese riesgo pero también tienen un atractivo y por eso también nosotros alcanzamos a dar cuenta de ciertos casos en que esa vertiente generaba una enfermedad que en el mundo es la enfermedad más grave que es la agarradura de tierra y la agarradura de tierra significa que esta entidad atrapa ese animal y hay todo un ritual para tratar eso pero también acá viene esta interacción entre sistemas de salud han llegado hombres y mujeres jóvenes al hospital de Iquique y que son tratados o por epilepsia o por esquizofrenia y no siempre está esta ventana oportunidad porque para tratarlo desde el yatiri para tratar a esta persona con agarradura hay un tiempo en el que puede intervenir y si está esta persona hospitalizada no va a haber ese tiempo se va a perder esa ventana de oportunidad para tratarlo y esa persona va a seguir su curso desde la concepción Aymara entonces eso también como que refuerza esta perspectiva de que esto también es un problema de la materia en día como para ir cerrando este tema hasta ahí lo dejo enorme tema muchas gracias ponemos espacio para una sola pregunta ella nos acompaña Bruno si alguien quisiera hacer alguna pregunta un comentario no sé en Valparaíso en Valparaíso pero el hospital de Valparaíso el Bambíbol en Valparaíso ¿no tiene esto de medicinas complementarias? en Valparaíso o sea el Frique no lo sé porque no no trabajo en el Frique pero en Valparaíso yo trabajé en salud personal así como poco tiempo pero yo yo sí supe que en algún momento hubo alguien que hacía agro-cultura en el salud personal pero más allá pero con tal que en Valdivia en la en la en la en la en la hay en los hospitales ¿ya? y que el ministerio también está preocupado de la intercente de los diarios sí claro sí entonces se está formando eso y yo creo que es la pasión de poder participar también y ahondar ahora en el punto de vista de trigrado yo creo que hay una saliencia de que por lo menos en mi época se está en un momento total libre no me enseñaban nada en medicina complementaria entonces yo creo que es un plus y una ventaja competitiva de la universidad que haga un ramo de medicina complementaria y que en el fondo esté en todo lo que es la medicina complementaria porque yo creo que tiene que haber un nexo la tradicional con la complementaria tú no puedes tratar 100% con la tradicional y sin que el paciente respetar lo que él piensa y hay que siempre preguntar qué tratamiento llevar eso es en el fondo lo más importante que el paciente debe decidir y no el médico lo único que tiene que tener que hacer con las medidas es plantear es plantear cuál es el tratamiento ya y ellos tienen en Valdivia en lo de baja complejía y en la complejía sectores donde viene la machi y hay una ruca especial para que los pacientes puedan entrar hasta eso eso también es importante también que tenemos algún avance y que tenemos que saber unirnos para poder seguir en eso muchas gracias si quieres hacer un comentario decirlo Nicolás no muy breve hay toda una dimensión institucional que yo no mencioné que es la dimensión por ejemplo de la política de salud de pueblos indígenas yo la conozco muy bien conozco el trabajo que se hizo también en el Ministerio de Salud desde lo que antiguamente se le llamaba programa especial de salud de pueblos indígenas el PESPI toda esa experiencia también hay que conocerla y hay que difundirla de hecho ya el hecho de que exista una política de salud de pueblos indígenas es un gran piso y entiendo que el tema del reglamento también salió hace un proceso larguísimo toda esa dimensión institucional también hay que abordarla yo me centré más con las preguntas más orientadas a la parte formativa y respecto de lo último que dijiste yo estoy de acuerdo o sea en el fondo si vamos a llevar esto también al terreno como de la atención digamos de salud a la clínica la base tiene que ser esta perspectiva dialógica y preguntarle a quien tiene el frente y evitar caer en atribuirle todo a la cultura porque la cultura es una categoría demasiado amplia demasiado confusa como para que tenga un poder explicativo porque si lo llevamos toda la cultura terminamos hablando solamente de creencias y no estamos hablando de creencias estamos hablando de esta dimensión epistemia antológica relacional que decirlo reducirlo a un tema de creencias es simplificarlo en extremo entonces cierro con esto de enfatizar en que no podemos en el fondo encasillar a la gente en base por ejemplo a una adquisición étnica hay que saber realmente cuál es el motivo de consulta y desde qué posición esta persona que consulta está pidiendo ayuda porque es completamente legítimo que una persona en apuche pida atención para la epilepsia con antiepiléptico o sea es completamente legítimo uno no tiene que repetirlo a la machi porque es una persona en apuche muchas gracias Nicolás si lo que pasa es que estamos un poquito atrasados estamos pero estamos en el programa y la propuesta hay agustacalientes café galletas pero que no cortemos sino que cada uno vaya a sacar y seguimos libremente y seguimos eso y luego que las mesas siguientes sea una mesa conjunta que esté la María que venga en este artículo que no estamos presentes o sea que el diálogo también son un poquito más frío me parece ya pues entonces con esa introducción y esa coordinación le damos la bienvenida a Bruno Solari Bruno Solari es psicólogo magister en psicología clínica y ha sido una de las personas que se ha dedicado al tema de mindfulness desde los diversos campos que esto pueda tener como la práctica profesional la enseñanza la consultoría la consultoría en términos educacionales en términos de empresa y también actualmente participa como asesor del MinSAL en materia de mindfulness y en el equipo de humanización de la salud del MinSAL así que sin quitarte más tiempo Bruno darte la bienvenida a este primer encuentro de naturaleza salud y buen vivir perfecto se escuchan ¿no es cierto? ¿me escuchan? ahí si nos hablan un poquito se escuchamos nosotros sí ya que bueno porque esta es una experiencia muy extraña híbrida me hubiera gustado mucho estar ahí felicitaciones por el por la iniciativa felicitaciones Ivo a la gente de la universidad a quienes asistieron Nicolás que llegué tarde alcanzé a escuchar lo último mucho gusto muchas gracias no pude ir porque estoy justamente acompañando una clase de un diplomado que yo dirijo de mindfulness para profesionales de la salud y entendí que van a estar buscando el café mientras hablo así que así que nada voy a hablar solo tomando lo último que se mencionó a propósito de Nicolás comentar que efectivamente existe un departamento ya de salud y pueblos indígenas e interculturalidad en el ministerio liderado por Alicia Schaefer justamente ayer me reuní con ella y me contaba cómo han desarrollado la política de pueblos originarios y en qué están en este momento así que un momento propicio para hablar de esto voy a compartir pantalla si me pueden habilitar para compartir pantalla dame un segundo Bruno si yo lo voy a hacer no te preocupes te voy a dejar como co-anfitrión co-anfitrión claro y así tú puedes compartir pantalla ahí estás ahí estoy gracias entonces debiera verse ¿no cierto? sí lo veo super atención plena y naturaleza que es el tema que me propuso Ivo para compartir y Bruno ¿sí? ¿se puede hablar un poquito más fuerte? estamos sí puedo hablar más fuerte así gracias pero mientras se me estoy viendo cómo tirar el audio al ¿pero sigo hablando? sí sigue hablando sigo hablando con el estudio del audio ya bueno entonces la invitación dentro de este contexto que me hizo Ivo es hablar de atención plena y naturaleza mindfulness o meditación y naturaleza intentando lo que voy a intentar es conectar o hacer algunos puntos de conexión con estas dos temáticas y dejar algunos puntos sobre la mesa compartir alguna experiencia y contarles en qué estamos también respecto a esto partimos con con atención plena no podemos partir sin dar la definición esta es una de las definiciones como más estándar que a mí me me interesa como como a puntualizar que tiene las prácticas de atención plena de meditación suelen describirse con tres componentes un entrenamiento de la atención que quiere decir cultivar desarrollar potenciar la atención para focalizarla voluntariamente en qué en lo que está ocurriendo aquí ahora en el momento presente van dos componentes entrenamiento de la atención para llevarlo al momento presente y el tercero que es clave es el aspecto actitudinal como con qué actitud hago este entrenamiento porque sé que me voy a equivocar que va a ser imperfecto que no voy a lograr una atención perfecta la actitud de amabilidad la apertura de curiosidad mente de principiante se le ha llamado está la definición estándar y tendería a pensar que quienes están en esta jornada en este seminario tienen algún conocimiento de la práctica de meditación tendería a pensar en eso no es cierto si estoy equivocado me pueden corregir pero eso me anima a dar una definición más profunda me anima a dar una definición más profunda la suposición de que quienes están escuchando tienen algún conocimiento entonces vamos a ir un paso más allá del manejo de estrés del manejo de atención a algún nivel más profundo que lo dice Mark Lesser y lo dicen muchos autores pero cito a él en particular por poner la cita miren qué interesante esto y acá nos va acercando a lo que es la conexión con la naturaleza por eso lo voy encaminando así el real impacto y beneficio de la meditación es que te permite ir cada vez más profundo en el conocimiento de ti mismo cada vez más profundo en investigar quién eres esta sensación de ego la sensación de cel hay un gran maestro budista japonés que suele ser citado en los contextos de budismo zen que dice estudiar el zen es estudiar el ego el ser a uno mismo estudiar el ego es desaprender acerca de quién soy desaprender la idea que tengo de mí mismo entonces e ir más allá de la idea que tengo de mí mismo en ese sentido la meditación en su en su acepción más profunda no sólo manejo estrés es un proceso de transformación y qué es lo que transforma la idea que uno tiene de quién es en el sentido de ser una persona con límites así marcados entre mi idea de mí y el entorno y el contexto y la naturaleza fíjense que elegí esta primera foto en esta diapo que es como la idea más estándar que se que se comparte acerca de la meditación y acá ya puse una foto más jugada que tiene que ver con la con esto ¿no? con ir más allá de la idea limitada de quién yo soy que genera la ilusoria sensación de desconexión de sentirme limitado y que termino en mi piel y que estoy desconectado del resto como alguien una autora mencionada en su libro Mindfulness y Comunicación el síndrome de sentir sentirse un árbol solo en medio de un bosque perdón Bruno que te interrumpa pero se quedó pegada la primera lámina a tu exposición si podría claro que puedo pasar a la siguiente voy de nuevo no ahora te vemos a ti claro es que nos quedamos con la primera diapo ahí sí ahí está perfecto ahí estamos en atención plena pero te la voy a poner en modo de presentación ahí se mueve a ver avanza una ahí estamos en atención plena nosotros esta es la portada atención plena y naturaleza ya sí a ver nueve el dibujito estándar de una persona no no por alguna razón yo creo que tienes que ir a a proyectar pantalla completa probablemente e ir avanzando sí y si lo pongo así se ve porque ahí lo agranda lo más que puedo ahí sí a ver avanza es que ahí seguro que sí 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 ahí está perfecto y vemos bien debes tener yo creo que tienes que apretar abajo presentar y si no seguramente tienes como dos pantallas configuradas sí lo que pasa cada vez que presento acá tengo dos pantallas me acuerdo que tengo que acordarme de cómo sacar doble pantalla pero ahí está bien pero ahí te ves sí gracias de nada gracias por la comprensión adelante estaba con este interjuego que quiero hacer de ir más allá de la definición habitual de meditación a la idea de transformación y ahí vamos a ir llegando a la conexión que es lo que me invitaron a hablar la conexión con uno mismo y con la naturaleza fíjese acá la idea bien profunda de que la meditación tiene que ver con un proceso de transformación y no es que yo deje de ser quien soy o deje de ser Bruno sino que explorar más profundamente que la idea que tengo de mí no es lo único que soy que soy mucho más por eso puse esta foto de meditación que tiene que ver con los campos de energía y toda la interconexión si seguimos con la idea de transformación y conectar de una manera más profunda vamos a partir por el primer nivel que es cómo conecto conmigo mismo cómo conecto con la sensación de tener habitar más que tener habitar un cuerpo primer punto cómo conecto con mi corporalidad cómo cómo me doy cuenta de cómo estoy sentado cómo me doy cuenta de si necesito tomar agua o no y cómo conecto con mis emociones cómo me cuido suelo relacionarme con mucha gente del ámbito de la salud y mucha gente que ejerce cargos de jefatura y el tema suele ser el mismo que estar acostumbrado a cuidar de otros y y muy poco acostumbrado a cuidar de uno mismo a conectar con uno mismo como si fuera egoísta o como el último de la fila es uno y entonces eso es lo que se va transformando porque porque cuidar a otros sin cuidar de mí es como quien diría muy desequilibrado y muy probable que me agote cuidar de mí es el primer acto de generosidad con los demás si es que vamos profundizando esta idea de uno mismo y permítame hacer autodifusión pero estoy muy feliz de que pronto va a salir mi tercer libro se llama El superpoder de Florencia porque precisamente el superpoder de Florencia es reconocer sus emociones voy a dejar entrar a unas personas entonces estamos el recorrido que estoy invitando es más allá de la idea de meditación como manejo de estrés es una idea de transformación y de conectar a un nivel más profundo con quien yo soy y finalmente es cómo estoy interconectado pero el primer nivel de profundización de conexión con uno mismo es la corporalidad y las emociones cómo me relaciono con mis emociones por eso puse esta foto del libro que viene en camino cómo reconozco cuál es el superpoder cómo reconozco las emociones que tengo las siento en el cuerpo cómo las siento en el cuerpo cómo las habito qué puedo hacer qué hago con las emociones que siento cómo me relaciono con la dimensión espiritual de la vida cómo me relaciono con ese aspecto más profundo de la vida siguiente nivel de conexión el entorno cómo consumo cómo cuido mi consumo impuse esta foto que salió hace un par de días en en las redes sociales revelador estudio de Harvard el Parkinson tendría su origen en la microbiota intestinal y vos probablemente les puedan hablar mucho más en extenso de esto pero por ejemplo hace hace algunas algunos meses invité a una investigadora a que nos compartiera sus investigaciones acerca de la relación del eje cerebro-intestino y cómo hay una interrelación entre lo que lo que comemos con nuestro estado mental con el cerebro cómo impacta eso cerebro y los intestinos gente que le enseñaban a meditar disminuía sus síntomas físicos asociados a temáticas gastrointestinales entonces vamos ampliando el círculo de cómo habito mi cuerpo a cómo me relaciono con el entorno más cercano en términos de de consumo por decirlo así cómo cuido mis relaciones con los demás cómo cuido mis relaciones tóxicas los ambientes tóxicos cómo reconozco eso porque para reconocerlo tengo que habitar el cuerpo y se siente en el cuerpo un ambiente más cargado una relación más cargada se siente el aire cuando está más pesado entonces vamos a ir ampliando el círculo desde mi idea de mí algo fijo delimitado hacia algo más profundo que está constante interacción partiendo por cómo habito el cuerpo cómo me relaciono con el entorno más cercano y cómo conectamos con lo invisible yo acabo de terminar la formación de la ciencia del cuidado con la enfermera Jan Watson una enfermera norteamericana cuyo modelo explicita la incorporación de lo espiritual y todo lo artístico en los procesos de sanación entonces habla del encuentro transpersonal en el proceso en lo sanitario en la relación sanitaria de cuidado de otros de sanación se sana el cuidador y se sana la persona a quien el cuidador está cuidando por tanto se por tanto se ¿cómo decirlo? se se le da un sentido desde la espiritualidad entendida como aquello que es mayor que mí mismo en la relación con otro en el aspecto específicamente sanitario aquello que es mayor de mí mismo por ejemplo las sincronías el lugar donde decido trabajar todo como una posibilidad de aprendizaje que la vida ha puesto para mí hay una frase de Jan Watson que dice tal vez la razón de que esté en esta vida es el encuentro interpersonal que estoy teniendo con esta persona en este momento la voy a leer exacta tal vez este momento con esta persona es la razón por la que estamos aquí en la tierra en este momento hay una resonancia en esa frase mucho más profunda en términos de interconexión somos naturaleza quiere decir que estamos constituidos por elementos que son parte de la naturaleza hace poco escuché a un científico investigador que decía que humano la palabra humano viene de humus de tierra somos naturaleza y somos las intenciones que nos llevan hacia donde estamos somos energía y atraemos o rechazamos situaciones o personas o elementos en función de las intenciones que tenemos y les quiero contar algunas experiencias en particular a propósito de somos naturaleza y acá doy los agradecimientos a la organización somos naturaleza punto cl que se dedica a realizar actividades para conectar con la música de las plantas lo voy a explicar en Rodrigo Cortés es uno de los fundadores de somos naturaleza y él es músico y compró un aparato y lo que hace es conecta unos perritos digamos con las hojas de las plantas y tiene un cablecito que llega hasta un conector a un transformador está ahí que parece un iPhone sobre la mesa este aparato lo que hace es traducir el pulso eléctrico de la planta a un sonido musical lo voy a repetir este aparato lo que hace es que recibe la energía eléctrica que vibra que pulsa de la planta como ser vivo y lo traduce a música y puede como es traductor tú puedes ponerlo que suene como un arpa como un piano u otro instrumento porque como él explicaba la nota do va a ser nota do en una guitarra en un piano o en otro instrumento y entonces uno como ser humano como persona puede tener la experiencia de escuchar la vida de la planta traducida en música entonces él nos explicaba lo invisible de nuestro rango de percepción no porque no lo percibamos no está existiendo lo que hace este aparato es permitirnos tener acceso a la vivencia de escucharlo a través de música y nos decían el ojo humano percibe entre tanto y tanto pero hay por ejemplo el ojo del perro percibe muchísima muchísima más gama de colores el oído humano percibe hasta tanto y tanto el oído de un perrito de un animal doméstico percibe mucho 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 más rango por tanto lo que hace este aparato es hacernos accesible algo invisible para nosotros pero no por eso que no está y la experiencia que la vivimos esta semana recién se la súper recomiendo él es una persona tremendamente generosa anoten ahí su página su página web o quien quieran me escriben y yo ayudo a conectar tan generoso que accedió a llevar a llevar su planta ahí hay un romero y una que es como una caña de azúcar a el curso de mi hija pequeña en quinto básico y se podrán imaginar la experiencia de apertura de conciencia y de como de reverencia ante la vida que puede ser para un niño y para nosotros como adultos tener concretamente la experiencia de la interconexión porque lo que están viendo ahí en la foto es que los niños hicieron fila para tocar a la planta y entonces cuando tú la tocas o cuando te acercas la planta percibe eso nos decía que Stefano Mancuso un italiano que ha estudiado mucho las plantas decía que las plantas tienen 20 tipos distintos de percepción entonces perciben la energía que tú traes y responde como estamos traduciéndolo en música responde con una música distinta entonces en concreto tuvimos la experiencia de que tú y acá está lo importante del mindfulness que es como tú te acercas a esta relación a esta interacción y la música de la planta cambiaba mientras nosotros hablábamos y nadie se acercaba a la planta igual la música la planta estaba sonando porque está conectando con el entorno y por ejemplo una niñita se acercó y como que la abrazó y entonces dijo oh te murió lo dijo me dio un broma y la planta dejó de sonar y entonces lo que surge después de manera natural es acercarse a la planta y explicarle que era una broma te dile disculpas y la planta vuelve a sonar una experiencia absolutamente maravillosa y que nos permitió incluso ampliar tanto la conversación hasta llegar a hablar de cómo nos relacionamos del buen trato entre las personas y entre los seres y entre la naturaleza si ven al ladito de los maceteros hay una piedra que se llama labradorcito no dijo labradorita labradorita también le puso el aparato y también sonó y cuando la tocabas sonaba entonces tremendamente tremendamente alucinante la experiencia y lleva en concreto o traduce en concreto a través y gracias a la tecnología la noción de interconexión entre todo lo que nos rodea estamos todo el tiempo interactuando con todo lo que nos rodea y entonces ahí es relevante en las tiempas que yo tenía al comienzo que es como yo me conecto desde qué lugar habito mi cuerpo mis emociones y cómo mi sensación de mí mismo a través y gracias a esta tecnología se puede ampliar inmensamente porque ahora que probamos este aparato sabemos que todo el tiempo hay una interacción salimos a poner a poner la música del limón del patio del jardín imagínense lo alucinante que es el limón que interactúa con todos los niños en todos los recreos también emitía música y por supuesto porque está vivo porque interactúa porque es parte de este proceso de interconexión en el cual todos estamos quiero contarles otra experiencia que Ivo fue un actor fundamental el lanzamiento del programa naturaleza para tu salud con base en el ministerio de agricultura pero conectado con el ministerio de salud y por eso estoy yo ahí hicimos el lanzamiento estaba el ministro de agricultura la ministra de medio ambiente y la ministra de salud y al lado mío está Ángel Lazo de la CONAF quien ha estado a cargo de los programas baños de bosque o baños de naturaleza que se le llama acá en Chile porque quiero transmitirles para que se sepa que muchos guardaparques de parques nacionales están capacitados en la metodología de baños de bosque y a mí me han pedido darles capacitaciones desde el mindfulness desde la atención plena como parte de la metodología de baños de bosque y en esta inauguración hicimos una pequeña pequeña práctica de respiración consciente y de conexión con la naturaleza hay una señora atrás que está tocando el árbol y claro lo que lo que lo que se se ha investigado desde desde Europa desde Japón que tiene un instituto de baños de bosque es que la cantidad de beneficios que tiene algo que al igual que las plantas que las abuelitas decían hablarle a las plantas caminar por el bosque que caminar por la naturaleza a un ritmo de intensidad media genera mucho bienestar ayuda a disminuir el estrés y tiene todo que ver con lo que estamos hablando si es que estás en una conexión con la atención plena por eso es entrar en la atención plena percibir la sensación de interconexión y de cuidado que hay en la naturaleza y también la literatura dice que los árboles emiten ciertas partículas que no son muy visibles por demás no son invisibles pero que tienen propiedades que ayudan al sistema inmune a aumento de bienestar en las personas entonces esto quizás quienes están escuchando lo han escuchado pero transmitirles que se está haciendo en los parques nacionales en Chile entonces quienes quisieran saber me pueden escribir y yo puedo conectarlos también se están haciendo investigaciones el otro día un investigador de la Universidad Católica contaba del grupo milenio que están haciendo algunas investigaciones pilotos en el Ministerio de Salud también también relacionado con Ivo Ivo participó llevamos adelante algunos planes pilotos de esto quiero terminar contándoles que en el Ministerio de Salud en el cual yo estoy desde marzo del dos mil veintitrés desde marzo del dos mil veinticuatro la Ministra nos ha encomendado coordinar un equipo a nivel a nivel central para desarrollar desde orientaciones técnicas hasta un plan nacional de humanización en salud ¿por qué traigo a esta colación? primero porque quiero que se sepa y me interesa difundir esto porque es muy pionero totalmente pionero a nivel de la región y que tiene una serie de oportunidades un momento de oportunidad porque la autoridad lo está respaldando y porque el Ministerio de Salud tiene una mirada global interconectada a nivel de todo el país más allá de que cada servicio tiene autonomía y cada establecimiento tiene autonomía que haya una red nacional permite pensar en lineamientos mínimos transversales y por eso pensar en una política pública de humanización entendiendo la humanización como un enfoque basado en derechos que realza la dignidad de de la persona que merece ser tratado con dignidad con pertinencia cultural pertinencia religiosa como se comentaba en la presentación anterior pero además tiene otra relevancia muy importante que nos trae acá y que me permita hablar de Mindfulness que es la la importancia prioritaria de cuidar a quienes cuidan de cuidar a los funcionarios para que brinden un un cuidado de de mejor calidad para desarrollar este plan estamos convocando a la mayor cantidad de actores relevantes partimos por casa a a jefes de departamento de divisiones dentro del ministerio de salud por supuesto está la jefa del departamento de salud de pueblos indígenas interculturalidad por supuesto está la jefa del departamento de medicinas complementarias que sí efectivamente se acaba de firmar en la 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 política nacional de medicinas complementarias hace un par de meses todos muy contentos todos muy contentos con eso está la la encargada de género y derechos humanos la encargada de participación laboral inició está el amigo está el departamento de relaciones laborales que tiene que ver con los gremios sindicatos la segunda mesa que partió recién este jueves era con es con el mundo académico o sociedades científicas para eh eh invitarlos ¿no? a aportar hacia camino a este plan nacional de humanización con evidencia con buenas prácticas que ya están ocurriendo en muchísimos establecimientos de la red de salud eh público y privado eh que es un parágua muy grande hablar de humanización que permite hablar de prácticas complementarias e integrativas que permita hablar de pertinencia cultural y religiosa y que permita hablar de eh mindfulness y atención plena quiero ponerles a disposición y contarles que hay recursos en el Ministerio de Salud yo subimos unos audios de meditación eh si pinchan este código van a poder eh desplegarlos siéntanse libres de compartirlos con quienes quieran y compartir que eh hace ya casi dos años yo dirijo un espacio de meditación online eh martes por medio en la noche eh abierto voluntario gratuito eh para habilitar un espacio de práctica grupal porque las prácticas de meditación siempre siempre deben ser concebidas grupalmente en comunidad con otros quien a quien podemos eh mencionar como iniciador de todo esto es al mismísimo Buda dos mil quinientos años atrás y tan relevante le pareció a él el practicar en grupo que uno de los pilares de lo que él trajo propuso al mundo es la noción de sanga o comunidad que es practicar con otros compañeros y compañeras del camino para ayudarnos para acompañarnos para porque somos interconectados hay otro monje que se llama que murió hace algunos pocos años que habla la palabra el concepto intercer o intersomos que es volver a esta idea de las primeras veas porque ir más allá de la idea de mí mismo como separado y que termino en mi corporalidad ir más allá y ir hacia la noción de inter intercer yo soy conectado con otros somos se describe la idea en la literatura budista más tradicional en la noción de ego es como como si fuera en el océano sube una ola pero es parte del mar entonces es tan ilusorio como que la ola se sintiera que no es parte del océano como nosotros sentirnos que estamos desconectados del resto somos ola somos granos de arena en la playa somos la punta de la ola que está dentro del océano está totalmente interconectado espero hayan disfrutado la presentación se hayan motivado se hayan inspirado disponible con este mail para compartir todos los contactos que quieran todos bienvenidos a las actividades que organizo a compartir información quedo súper súper disponible si hay algún comentario o pregunta ahora muchas gracias Bruno tenemos espacio para una sola pregunta si alguien quisiera hacer un comentario hay una pregunta acá de Fernando Chifferli sí hace tres años en el colegio médico nos reuníamos a las personas con interés en medicinas complementarias y fuimos visitados o labos y no nos tienen más espacio estuvimos como cuatro años reuniéndonos una vez en el mes y y creo es necesario tanto la espiritualidad como la meditación o alguna que aprendió algo que está instalado es necesario ojalá habilitar canales como el que tú tienes en la en la por el ministerio hubo otras personas que pudieran una vez eh participar en algunos canales para poder canales de de youtube o en serio para poder eh mismos para poder integrarnos en eh algunas vivencias conjuntas que buena idea Fernando ahí agradecerte Bruno tu participación y lo que nos comparte si puedes poner en el chat tu instagram o alguna información que la gente ahí lo está pidiendo sí a lo que decía Fernando eh yo sé que que llevó mucho tiempo eh tema de medicinas complementarias dicho sea de paso yo participé en dos mil seis dos mil cinco en la mesa de flores de maja entonces conozco bien de cerca la cantidad de años que ha tomado eh eh por eso nos tiene muy feliz que haya sido firmada la política nacional de medicinas complementarias eh y quedo súper disponible para eh compartir información conectar ya vieron que lo que hice en esta presentación fue eh compartir información y compartir lo que está pasando la buena noticia de lo que está pasando o que estamos empujando respaldado por la autoridad en el ministerio de salud entonces eh entonces y quiero una pregunta donde se puede hacer una formación en baños de bosque esa es una muy buena pregunta yo puedo conectarte Vanessa con la persona de CONAF eh y así ofrezco todo el contacto eso queridísimo amigo muchas gracias Bruno para ir cerrando yo expresamente quería compartir el cierre con alguna cosa que una bajada más práctica déjenme ver si se puede poner como ahí sí yo quería comentarles de forma más práctica para cerrar de tres paradigmas que se utilizan para hablar de este tema de la naturaleza y y la salud para cerrar este bloque ahí rápidamente ahí está tenemos estos tres paradigmas uno habla de la vitamina N que es un paradigma que surge en Norteamérica y que lo ha tomado muy fuerte la gente del mundo de la salud en Colombia que es entender la naturaleza como una vitamina así como el ser humano necesita vitamina D vitamina B zinc magnesio etcétera nosotros necesitamos el contacto con la naturaleza y el estar ajeno a la naturaleza nos enferma y ahí la imagen más clara el primer investigador que publica estos libros empieza a observar que hay una serie de diagnósticos que se estaban haciendo a los niños que todos coincidían en afavorecer su riesgo con estar ajeno a la naturaleza y él empezó a ver que al agregar el contacto en la naturaleza los niños se mejoraban insomnio déficit atencional alergia una serie de diagnósticos en esa dimensión y ahí él propone que en vez de diagnosticar los efectos del no tener contacto con la naturaleza es mucho más atractivo diagnosticar el déficit de naturaleza porque así se corrige el déficit de naturaleza y la persona que está enferma por ese déficit se mejora del sinnúmero de patologías que están asociadas en ese mismo paradigma que es más abierto surge este segundo paradigma que está muy conectado porque tiene que ver con la dosificación estos son consensos a lo que llegan diferentes actores diferentes investigadores en torno a esta área que nos presentan esta pirámide que de alguna manera sería la dosis de naturaleza y en el contexto que hablábamos del déficit de naturaleza uno se preguntaría cuánto sería el mínimo de naturaleza que una persona debiera tener para no estar en déficit y de ahí surge este segundo paradigma que tiene que ver con la pirámide y que nos plantea que uno a diario debiera tener unos 30 minutos de contacto con la naturaleza cuidar unas plantitas ir a una plaza tener una mini huerta pero buscar cómo todos los días quizás tomarse un café en un espacio en un bolsillo verde pero uno requiere media hora diaria de naturaleza después semanalmente ojalá ir dos horas a un parque acá en Santiago y en casi todas las ciudades tenemos muchos parques urbanos con cerro isla y ahí uno puede combinar muy bien la caminata con pendiente con el contacto con la naturaleza y ahí tiene dos prescripciones sanitarias que limitan el riesgo del 95% de las patologías más prevalentes de nuestro país una vez al mes uno debiera ir un fin de semana idealmente a un lugar más natural y una o dos veces al año debiera tratar de hacer una excursión de dos o tres días ya a una reserva a un espacio absolutamente natural y ese es el segundo paradigma pero que de alguna manera conversa con el primero y el tercer paradigma que es el más atractivo que ha surgido en los últimos años tiene que ver con Green Brain Capital que es una concepción que surge del mundo de las neurociencias sociales muy atractiva porque le apunta a conversar con el Fondo Monetario Internacional apunta a conversar con la elite económica que de alguna manera regula el desarrollo internacional las políticas públicas de hecho van a presentar ahora en el contexto de la reunión de Naciones Unidas y ellos lo que descubren es que la vida actual del ser humano requiere de tener un capital cerebral hace 30 años necesitábamos saber leer para poder tener un desempeño social justo adecuado con buena correlación de poder pero hoy en día en cosas tan finas como las fake news tenemos que tener una capacidad cognitiva de discriminar que lo que estamos leyendo sea verdadero o falso y eso es un requerimiento que tiene que ver con nuestra educación que es mucho más alto mucho más complejo entonces ellos ven como el tema de la interacción social como el tema de la erradicación de la pobreza como el tema de la alimentación como el tema del contacto con la naturaleza van determinando la capacidad cognitiva de las personas y limitando el riesgo de enfermedades tanto de la infancia como de las demencias en la adultez y en ese marco que está aquí en la gráfica y les voy a compartir el material de Alfredo y esta presentación que tiene ahí un dibujo muy bonito que lo hace Carolina Cárdenas que hoy día tenemos la suerte que nos acompaña acá en la sala básicamente plantea cómo el desastre los problemas ambientales las migraciones la contaminación del aire es brutal la relación demencia contaminación del aire en nuestro país que tiene 25 de las 30 ciudades más contaminadas de Latinoamérica es una cuestión brutal y el estar en los espacios verdes azules que son los bosques las playas los ríos son grandes fuentes de protección del cerebro y de aumento del capital cerebral ahí como estamos cerrando no me puedo detener en eso pero ustedes buscan por Green Brain Capital y van a tener la presentación y acá el paradigma no tiene que ver con la salud y la enfermedad sino tiene que ver con el contacto con la naturaleza y en ese sentido la regeneración de la naturaleza para poder tener acceso a ese contacto como una prioridad que hace una demanda muy necesaria en relación al aumento de las demencias y de cómo nos vamos a hacer cargo de esa situación y de los problemas del desarrollo cognitivo en los niños principalmente que de alguna manera nos exponen a diferentes efectos sobre todo en el área de la desigualdad y eso se retroalimenta entonces la medida que yo me puedo desarrollar menos cognitivamente voy a estar en una situación con menos oportunidades de desarrollo socioeconómico y esas menos oportunidades de desarrollo socioeconómico me aumentan mi deterioro de mi capital cerebral entonces se vuelve un circuito que es muy nefasto y que como sociedad como cultura podemos avanzar en romper y generar espacios mucho más benéficos mucho más armónicos mucho más justo y cerrando con algunas prácticas están los baños de naturaleza y ahí les comentó un poco el Bruno que básicamente ir a estar en la naturaleza estando en ese momento no ir a ver el celular en la naturaleza o a leer un libro sino que estar en la naturaleza observándola acostándose en el suelo etcétera la otra práctica que es muy muy potente es la de caminar con atención en las plantas de los pies descalzos ahí hay fenómenos electromagnéticos y fenómenos de intercambio de ciertas bacterias que van a andar muy bien y necesitamos ciertas bacterias para incluir la vitamina B12 por ejemplo en nuestro cuerpo y esas bacterias están en la tierra y hoy en día por el tipo de agricultura que tenemos las hortalizas principalmente que comemos son muy pobres en esas bacterias entonces al tener menos de esas bacterias podemos absorber más más la vitamina B12 y eso nos lleva a déficit de vitamina B12 pero el contacto piel-tierra nos permite absorber esas bacterias directamente además de fenómenos electromagnéticos antiinflamatorios y uno puede caminar haciendo atención plena en las plantas de los pies entonces si uno va a la naturaleza y camina un ratito haciendo atención plena en la planta de los pies descalzos uno en 10 minutos hace 3 prácticas del bienestar en un solo momento finalmente las huertas son una de las prácticas más potentes de lo que se llama la zona azule la zona azule son lugares en el mundo donde la gente vive más de 100 años sin enfermedades que comprometen su autonomía y en estos lugares ninguno de ellos se caracteriza por el desarrollo de la industria farmacéutica o por el acceso a nuevas tecnologías quirúrgicas sino que tienen cosas distintas y cosas similares pero una continuidad es el contacto con la tierra y las huertas ahí desde el hecho de agacharse para plantar y cosechar hasta todo lo involucrado con el proceso de la huerta tienen beneficios para la salud en dimensiones que cada día aparecen nuevos efectos positivos de tener una huerta además de la soberanía alimentaria y de otros grandes temas que van de la mano se pueden hacer cosas artísticas como recoger cosas que la naturaleza va votando ir haciendo ciertos dibujos ciertas cosas que puedan entretenernos en esas dos horas que idealmente estemos a la semana en un parque en un espacio natural y finalmente están estas prácticas que pueden ver en cualquier plataforma de youtube de instagram que son ejercicios que son la síntesis de los beneficios de las prácticas corporales de los grandes sistemas que conocemos de oriente que de alguna manera los que tenemos más acceso tristemente en nuestra cultura que a los de nuestras propias primeras naciones que sin duda así como tienen un aporte en todas las dimensiones de la salud probablemente las prácticas corporales no sea distinto pero uno puede buscar en yoga el surya namaskar que es el saludo del sol y es una práctica de 12 posiciones que uno puede aprender en línea que incluye la gran mayoría de los beneficios que aporta el yoga en la salud están las prácticas de makoho que son 6 posiciones que también uno las puede aprender en línea y que eso viene del senchatsu y finalmente están los 8 pasos las 8 posturas de brocado que son una línea de 8 posturas que incluyen todo lo que uno puede recibir del chikung y de la medicina tradicional china y uno puede incorporar esta práctica en la naturaleza o en la práctica diaria esa media horita uno elige si hace el saludo del sol o los makoho o los pasos de brocado y eso nos da un beneficio en nuestra corporalidad total y con eso cerrar este módulo de la mañana que se nos extendió estar aquí la presentación y darle la bienvenida a la verdadera host de todo este espacio ahí como nunca había tirado tantas flores muchas gracias ahí no me lo esperaba me alegró sí el ego y nada por la verdadera anfitriona de productora acá del espacio la decana de la facultad de salud y buen vivir de la universidad de academia de humanismo cristiano maría isabel de ferrari nos va a acompañar en esta mañana con la moderación de esta suerte de mesa redonda en la que dos expositores nos van a acompañar de manera remota voy a hacer un cambio acá en la camarita mientras mientras se conectan los dos expositores que va a ser Yuri Carvajal y Felipe Cortés Yuri es médico tiene una larga trayectoria de publicaciones ¿no? estuvimos con él conversando aquí mismo respecto a un libro que sacó recién también ¿no? pequeño diccionario sobre el antropoceno tenemos a Felipe que es enfermero del del Ministerio de Salud y Vida también quien también está en el equipo de humanización a ellos les vamos a pedir que cada uno haga una exposición de 15 minutos porque lo tenemos en línea y luego vamos a estar con Daniela y con María que las vamos a poner a ellas aquí adelante ¿no? y esta mesa lo que busca la pregunta es la siguiente ¿cómo construir transformaciones para lograr una sociedad que se relaciona con su salud en armonía con la naturaleza? yo creo que le tenemos que hacer un pequeño cambio a la pregunta porque ¿cómo lograr una sociedad que que se relaciona con la naturaleza para lograr armonía en salud ¿no? que aprende a relacionarse porque la salud lo dicen los determinantes sociales es un resultado la salud no es un estado es una condición que ocurre en la medida que nos aprendemos a relacionar y a vivir como ya se ha dicho aquí no está lo individual solamente lo individual es una parte muy pequeña sino que está lo relacional como un tema que tenemos que aprender entonces con ese desafío ¿tenemos a alguien conectado? no todavía no se conectan y si partimos con la si partimos con la Daniela ¿ya? y la María y Daniela vengan si ustedes para acá ¿no es por? mientras tanto buscamos que se nos conecten los chiquillos adelante ¿sí? 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 bueno buenos días gracias por la invitación a la universidad a Ivo a los que están presentes y a quienes están conectados porque veo también acá en la audiencia estudiantes míos y también ahí conectados así que muchas gracias bueno mi nombre es Daniela Natalia me conoce más como la profe Dana vengo desde el mundo de la educación y la salud natural y en esta instancia representando a la sociedad chilena de medicina en estilo de vida muy brevemente para un poco contextualizar la medicina del estilo de vida comienza a a mencionarse por ahí en el año 2004 ya van surgiendo distintos hitos históricos como la fundación del instituto en medicina en estilo de vida en el año 2007 en la universidad de Harvard y en Chile se constituye en el año 2020 en una época que yo considero también muy simbólica desde el aspecto de la ecología también y desde lo que etimológicamente es la ecología que es la conexión con nuestro hogar ¿no es cierto? ecos viene de la palabra hogar y en pandemia estaba este hashtag ¿no es cierto? como quédate en casa y el habitar la casa era primeramente habitar nuestro cuerpo entonces por eso digo que muy simbólicamente se constituye en el año 2020 la sociedad chilena de medicina en estilo de vida que básicamente es un enfoque de la salud en donde se promueven seis pilares ¿sí? dentro de de este enfoque donde si bien nace desde la la medicina nos compete a todos nos compete a todos es por eso que yo también que vengo desde el mundo de la educación y la salud natural vengo en este minuto a representarlo y para mí también fue muy emocionante el poder encontrar ¿no es cierto? un enfoque de salud porque como terapeuta complementaria pasé por muchas áreas ¿no es cierto? por muchas cosas si bien en el ámbito de la educación tenía muy definida mi línea ambiental en la certificación ambiental escolar en los huertos escolares y todo aquello encontrar una perspectiva de salud que me representara fue muy muy bonito y es por eso que en esta instancia en este primer encuentro de naturaleza y salud vengo un poco también en esa representación dentro de los seis pilares de la salud que ya algunos han mencionado Alfredo lo mencionó en la primera presentación ¿no es cierto? y ahí también nuestro médico antropólogo también ahí lo mencionó Bruno Solari también los seis pilares tienen que ver el primero con la alimentación los voy a nombrar muy brevemente para que ustedes también los tengan en conocimiento y poder hacer esta relación el primer pilar tiene que ver con la alimentación y la hidratación algo que yo siempre les digo a mis estudiantes es la forma más simple de entender cuál es un alimento saludable ¿ustedes saben cuál es? ¿cómo definir un alimento saludable? ¿cómo? ¿orgánico? ¿que no nos haga sentir mal? ¿ya? ¿sí? que sea orgánico y ya hay una que sea bonito mira qué linda definición bueno ¿no es cierto? ¿sí? tomando en cuenta lo que a uno le hace bien y le hace mal ¿no es cierto? sí y relacionado también con este primer encuentro que es sobre naturaleza ¿no es cierto? una forma de descubrir si un alimento es saludable o no ¿no es cierto? lo más simple es ver la cantidad de ingredientes ¿no es cierto? estábamos hablando de la alimentación industrializada procesada y la mejor forma es ver la cantidad de ingredientes a la manzana como bien decía acá ¿cuántos ingredientes tiene la manzana? uno ¿no es cierto? o sea no tenemos que hacer mucho análisis por lo tanto desde este enfoque ¿no es cierto? se promueve una alimentación basada en plantas una alimentación lo más natural posible lo menos procesada y eso en palabras simples en cuanto a la hidratación agua ¿no es cierto? es lo más saludable o sea más que otras cosas muy elaboradas agua ¿no es cierto? así que eso en relación al primer pilar de la salud que es la alimentación y la hidratación la actividad física y el movimiento ¿no es cierto? movernos la calidad del sueño ya sabemos la importancia también de este pilar el abuso de sustancias tóxicas y lo que tiene que ver con nuestro entorno ¿ya? se me ocurren muchas cosas pero estoy tratando como de mencionarlo para poder avanzar en honor al tiempo el manejo del estrés y por último las relaciones personales ¿sí? esos son los seis pilares que se promueven desde el enfoque de la medicina al estilo de vida quisiera también hacer presente algunas definiciones desde lo etimológico de los conceptos ya que tienen mucho que ver también con esto naturaleza ¿qué es naturaleza? naturaleza tiene que ver con nacer ¿no es cierto? con crear con generar con dar a luz cuando revisamos la etimológicamente el origen de la palabra naturaleza nos evoca eso al dar a luz yo estaba un poco obsesionada porque como terapeuta natural me dediqué a la primera infancia y a trabajar con niños con madres en etapa puerperio lactancia y bueno el primer septenio de vida los primeros siete años entonces hasta ahí llegaba mi campo de acción así que tenía cierta como fijación ahí con la etapa del dar a luz de la gestación y todo porque encuentro un proceso maravilloso y la naturaleza también nos invita a eso ahora que estamos en primavera ¿no es cierto? nos invita a brotar nos invita también a generar nuevos hábitos ¿sí? según el el principio también generador del desarrollo armónico de cada ser sintiante ¿ya? desde ahí viene la naturaleza del despertar estas cualidades innatas del ser humano y bueno también mencionar la mañana se mencionó esto sobre que no nos quedemos solamente con un enfoque de ciencia ¿no es cierto? sino que nos movamos hacia un enfoque más espiritual nos movamos hacia un enfoque más integrador más holístico y la verdad es que la ciencia en sí misma va cambiando y hemos visto como eso ha ido cambiando entonces es muy importante y responsable que como profesionales de salud también podamos ir actualizándonos y ir cambiando en torno a eso como la misma naturaleza reconociendo nuestras estaciones reconociendo nuestros ritmos ¿no es cierto? por aquí cuando llegué una de las cosas que me llamó más la atención aquí de Dracito de María ¿no es cierto? está esto sobre los saberes interculturales este año hemos estado en la socialización del decreto 21 ¿no es cierto? de interculturalidad en salud que ahí se va a abordar ¿no es cierto? mayormente y que justamente rescata todos estos saberes ancestrales y nos invita y de hecho es una ordenanza obligatoria ¿no es cierto? para que existan estos facilitadores interculturales y poder atender a las personas según esa pertinencia cultural existen carreras también relacionadas a esto en donde yo agradezco mucho el también poder representarles y poder también promover este enfoque de medicina de estilo de vida en las terapias naturales y en la naturopatía ¿sí? desde una mirada responsable desde lo curricular implementando la evidencia que existe en salud porque sabemos que hay muchas malas prácticas también en torno a esta área y hay mucha confusión por ahí se habla de qué es la medicina convencional qué es la medicina alópata qué es la medicina natural qué es a veces se le menciona la medicina yo digo convencional o industrializada ¿no es cierto? que pero no es la medicina tradicional la medicina tradicional es la medicina que responde a las tradiciones de los pueblos ¿no es cierto? de los territorios en este enfoque de medicina de estilo de vida que unifica que de alguna forma integra todo lo anterior ¿no es cierto? nos centramos en la evidencia y eso creo que es algo que es muy importante y que desde también este enfoque de medicina de estilo de vida ha ido también validando estas prácticas territoriales estas prácticas de los pueblos ¿no es cierto? y no solamente acá en Chile que como les indicaba se funda en el año 2020 sino que también a nivel internacional estamos ahora el 6, 7 y 8 de noviembre prontos a vivir nuestro tercer congreso de medicina de estilo de vida en la Casona de la UNAM en la Universidad Andrés Bello acá en Chile de manera presencial y virtual Santiago pero está la opción virtual y donde el día jueves vamos a tener distintas experiencias de lo que es la MEP la medicina de estilo de vida en todos los continentes en Europa en Ocenía en Asia en Latinoamérica y es muy interesante y el día jueves y viernes vamos a tener los bloques temáticos relacionados con estos 6 pilares de medicina de estilo de vida así que creo que eso es un poco lo que lo que quería mencionar más a grandes rasgos también en honor al tiempo quizás para no quitarle un poco de tiempo a la siguiente presentación antes de y después dar también tiempo para preguntas antes de poder hacer el cierre quiero invitarlos y quizás yo sé que vengo representando a la Xochimé y trato de quedarme en el protocolo pero a veces me salgo un poco de protocolo y siento que es necesario en este minuto una de las cosas más importantes también es la adaptabilidad y me va a salir un poquito de protocolo ahí si me permite quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio ¿sí? porque hemos estado todo el rato acá sentados ¿no es cierto? y qué mejor a ir a la audiencia virtual también permiso ¿sí? les voy a pedir que se pongan de pie gracias les voy a pedir que se pongan de pie porque qué mejor manera de promover estos seis pilares de la salud ¿no es cierto? y que ustedes recuerden que es la medicina y el estilo de vida que moviéndonos tenemos cifras impactantes el 86,7% de nuestra población chilena presenta sedentarismo hace poco se hizo también una mesa relacionada de políticas públicas para los niños ¿no es cierto? la actividad física en los niños ocho de cada diez niños no realiza actividad física o sea de verdad que a mí me parecen cifras bastante impactantes así que por aquí hay un par de estudiantes también que me conocen y los que están en la audiencia los estudiantes me metieron un sobrenombre y voy a hacer honor a aquello bueno entre tantos que a uno como profesor le ponen ¿no es cierto? voy a decir uno de los bonitos que me han dicho con los años que me dice la profe Conejo y es porque yo tengo un ejercicio y una manera de empezar las clases que me encanta porque siento que uno lo puede hacer en cualquier lugar en cualquier momento y es una forma de activar nuestro sistema cardiometabólico rapidita así que les voy a pedir que nos vamos a poner las manitos en el corazón ¿ya? quienes tengan lesiones en el tren inferior cadera rodilla pierna lo que van a hacer es levantar empeine y talón empeine y talón ya vamos a levantar empeine y talón y los que no tenemos ninguna lesión en el tren inferior o no estamos gestando vamos a dar saltitos ¿sí? saltitos lo más alto posible ya nadie ahí se va a golpear la cabeza tengo fe ¿ven? que puede saltar harto ¿ya? entonces vamos a hacer diez saltitos nada más que eso diez saltitos ¿ya? ¿estamos listos? todos juntos vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bien detenemos el movimiento vamos a hacer ahora estrellitas vamos a estirar nuestras manitos para que esa circulación sanguínea llegue también a nuestros dedos muy bien hacemos estrellitas llenamos de estrellitas aquí todo este salón bien bien inhalamos profundo estiramos hacia el cielo miramos nuestras manitos hacia arriba eso inhala un poco más estira un poco más y al exhalar nos damos un gran abrazo y nos abrazamos tratando de que ese abrazo toque nuestras escápulas nos damos un abrazo apretado como ese abrazo que le damos a un amigo a un amigo a un ser querido y nos abrazamos eso exhalamos y soltamos inhalamos profundo por la nariz inflando el abdomen al exhalar contraemos el abdomen contraemos el punto umbilical hacia adentro hacia arriba contraemos toda la pared abdominal inhalamos una vez más infla el abdomen infla la guatita exhala aprieta inhala una vez más mantén el aire dentro de tu cuerpo exhala empujando el aire desde el abdomen coordina la respiración con el movimiento muscular es una última vez inhalamos inhalamos y exhalamos muchas gracias gracias a todos muchos resultados también en la conversación de cómo miramos interiormente las conversaciones eh no se nos han conectado sí sí ya y después viene Yuri y después viene Yuri perfecto entonces ahora le damos la palabra a María eh María es eh trabaja en la ventana está a cargo de la coordinación del en el departamento de salud de la pintana de la coordinación intercultural con hay rucas en la ventana hay rucas que están adentro de ese fan pero también hay rucas independientes y ahí se genera y se realiza medicina mapuche y ahí hay un trabajo de integración muy interesante así que le pedimos que nos alimente con no solo con la experiencia sino que también con la mirada que tienen ustedes ¿ah? perfecto María bueno madre madre con pulamien madre madre con puche y che María Emilia Huaycha queo de pule de profesión trabajadora social pero antes que eso mapuche eh muy respetuosa de mi posmovisión de las costumbres de las tradiciones de mi pueblo y y bueno solamente comentarles que no sé qué más puedo decir creo que acá se ha dicho todo han hablado de la espiritualidad de la conexión con la naturaleza ¿cierto? hablan del buen vivir que es para nosotros el come moñén que es muy importante también para los otros pueblos hay insignificancia relevante respecto del buen vivir y ese buen vivir está básicamente en los principios de la naturaleza porque nosotros somos parte de la naturaleza y cuando se destruye un árbol parte de nosotros se está destruyendo y tal vez por eso también estamos con tantos problemas de salud espiritual mental corporal cierto físico que son la consecuencia de tal vez por eso al menos el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general y a nivel de todo el planeta siempre hemos sido muy defensores de la naturaleza de proteger los árboles nativos de proteger la tierra de proteger el agua de tener cuidado con la piedra que uno está golpeando dejando de lado en el camino creo que esa piedra está ahí por alguna razón a lo mejor nos está dando la señal de que debemos parar de que debemos sentarnos debemos reflexionar de cómo estamos actuando en esta actual vida sobre todo en la ciudad y la ciudad lamentablemente no nos da los tiempos ni los espacios para esta reflexión y para estos diálogos que son necesarios delante de un expositor nos planteaba el tema de la humanización en la SAMU y claro efectivamente cuando va una persona a atenderse a un centro de salud familiar en la comuna en la pintana en este caso va un COSAM o va al CCR ahí lo estamos encontrando una persona que ya es vulnerada hay una vulneración en su buen vivir y nuestra responsabilidad como funcionarios de la salud es recoger acoger escuchar y también entender de por qué está en esa situación bueno ahora lo que nosotros estamos haciendo actualmente en la comuna a través del departamento de salud que encabeza del doctor Julio Sarmiento que es médico de la Universidad de Chile es precisamente adecuarnos al artículo 7 de la ley de deber y derecho a los usuarios que tiene relación con la pertinencia cultural ahí nos habla de varias acciones que tenemos que llevar a cabo una de ellas la participación la comuna la pintana ya cuenta con una mesa de salud y pueblos indígenas que está incorporada a las cuatro asociaciones mapuche que realizan iniciativas en medicina indígena en la comuna y esa experiencia tiene más de 20 años ya hay que decir ya ha sido un trabajo a ratos muy enriquecedor pero también hay que reconocer que las asociaciones indígenas han tenido que dar una gran lucha porque se reconozca la medicina indígena a sus agentes de salud y también se valide lo que tiene que ver con las agüitas que le llaman generalmente cierto todo quiero una agüita bueno para nosotros es la buena es la medicina en la que necesitamos para sanar y esa medicina está en los bosques nativos están los espacios naturales están todo lugar en donde incluso nosotros a veces en Chile nos damos cuenta ya muchas veces pasa que las personas piensan de que ahí están contando maleza y resulta que ahí están llantén por ejemplo está siete venas y así ya el diente de león y un montón de hierbas medicinales que también están acá en Santiago y que son parte del territorio pero que sin embargo la están cortando y uno dice qué pena qué pena porque por último esos espacios podríamos protegerlos ponerle pequeñas rajitas y que los niños vean que ahí está la medicina y para qué sirve que la familia lo vea y que saquen lo que necesiten también pero para sacar también esa medicina hay que al menos nosotros como mapuche nos han enseñado que tenemos que pedir permiso porque ahí está efectivamente está la energía la energía que nos va a sanar a nosotros que tenemos un problema energético por eso también estamos enfermos ese permiso hay que hacer pedir a la madre tierra pedir a la energía de la hierbita medicinal o de la planta de la huel hacer una retribución en las comunidades del agua se puede llevar una botella con agua se hace la ceremonia se le da agüita a la planta acá en Santiago nosotros estamos ocupando esta forma más occidental ¿cierto? que sacar monedas sin mirar el valor porque nuestra salud también tiene un valor nosotros lo entregamos a la tierra esa es la manera y luego sacamos lo que vamos a necesitar y tampoco necesitamos destruir la planta y todo esto también está muy relacionado con nuestra cosmovisión nosotros somos duales y la dualidad nos habla de la energía femenina y la energía masculina y esa energía la energía femenina nos cuentan los ancestros que está dado por bueno desde la mirada occidental por la mujer y la energía masculina por el varón lo vamos a poner en ese contexto para que se logre entender ¿cierto? y la a nosotros nos han enseñado que en Mapudungún mujer significa domo o somos ahora ¿qué significa esta palabra? porque algunos dicen no somos es mujer y mujer y como mujer es como un todo bueno hay algo mucho más profundo en esas palabras y que tiene que ver con el significado en sí que es aquella por la cual el hombre es más eso significa domo o somos ¿ya? pero tampoco podemos dejar de lado al hombre o a la energía masculina ¿ya? y cuando nosotros hablamos de que en Mapudungún es hombre ahí nos están hablando que es la persona que fue desde el espacio superior este espacio del que le llamamos nosotros de ese espacio fue lanzado hacia la tierra pero como fue lanzado quedó medio aturdido entonces a veces por eso que al varón le cuesta a lo mejor le cuesta más madurar no quiero ser no quiero ser feminista ya lo digo al tiro ya pero como que cuesta un poco más ¿cierto? ellos tienen como otros otros tiempos y es parte de la naturaleza de que pase a diferencia de la mujer que en este espacio superior algunos le dicen bueno bueno chau tiene varios nombres en Mapudungun el que hizo al ver que el varón había caído que había quedado medio ahí como dormido en la tierra el año que toma esta energía femenina y lo que hace es dejarla de manera muy suave en la tierra al lado del varón eso es dualidad eso es ser dual ambos dos siempre hay y también se refleja en nuestra pelapucha que usamos nosotros las mujeres en donde hay dos espacios acá que son como figuritas humanas que mucha gente piensa que son cruces pero no son cruces son figuras humanas y ahí está la energía femenina y la energía masculina dualidad en igualdad de condiciones ninguna de estas dos energías necesita ser más que la otra porque tenemos que tener esa armonía y lo mismo pasa con la naturaleza nosotros tenemos que estar en permanente armonía con la naturaleza con el agua con las piedras con el árbol con los animales y aquí yo les comento si se pueden llevar a más energía si si se pueden llevar a más energía y de hecho lo vemos a veces con los machos de las machis que algunas ahí hubo un tiempo que salían comentarios muy desagradables respecto de que decían no era no era macho era machi es un comentario muy durgar para nosotros al menos ya porque nosotros sabemos que generalmente un machi varón su energía puede ser femenina y eso no le quita no le quita nada todo lo contrario le da un valor agregado que es el conocimiento de sanar la fuerza el lengüen esa espiritualidad que es necesaria para que al menos nosotros estemos sanos si quieres una consulta la diversidad sexual en el pueblo de Guamapuche ¿qué pasa? tengo reconocimiento de esto lo que pasa es que en el pueblo de Guamapuche no es tema o sea a nosotros no nos va a importar si tú me dices que eres hombre o sea es tu energía masculina y yo la tengo que respetar porque tú eres tú eres che y che para nosotros es ser gente es ser persona eso es para eso es lo que para nosotros es lo que vale o sea si a mí me dicen de que tú eres una delincuente bueno ahí la cosa cambia ya no eres che claro ya no eres che sino que eres una persona que está dañando y no tan solo dañando en que te vas a llevar algo sino que dañando a todo tu entorno porque estás generando una energía que no es sana para el resto y por eso también hoy en día no sé cuando hablan de la delincuencia ya hablan de tantas situaciones violentas claro nosotros también nos están violentando a través de los medios de comunicación porque nos están mostrando mucha violencia y tal vez también hay cosas positivas en otros espacios que podrían armonizar y hacer que nuestra salud esté bien ya ahora en la cultura macuche sabemos que van a pasar cosas malas pero al menos tenemos que estar preparados para ello como sabemos que la vida es hermosa es bella y también tenemos que disfrutarla porque sabemos que en algún momento nos pueden pasar cosas malas y nosotros nos portamos mal ahora también la visión de salud de enfermedad en el pueblo mapuche está muy arraigado a como tú eres criado si tú eres criado los valores de las costumbres de las tradiciones del pueblo indígena tú no vas a cometer errores ni vas a tomar malas decisiones ni vas a dañar mucho menos al resto de las personas que te rodean ahora si pasa ese daño la responsabilidad es de la familia no es de quien hizo el daño el que hizo el daño no queda aislado todo lo contrario la familia hace una una reparación del daño causado de un integrante de su familia pero a la vez también ve que está pasando con este miembro con este integrante de la familia que está dañado esa es la forma también de que nosotros nos sanamos porque nosotros no somos personas individuales claro somos ampullo como lo decimos somos alma somos espíritu somos personas somos che pero somos parte de una colectividad de una familia de un lo de un territorio de un todo de una comunidad en castellano Mapudungun lo es lo ya entonces al menos en la comunidad de la pintana como hemos ido desarrollando este artículo 7 tiene que ver con la participación de las organizaciones de las cuatro que están con iniciativas como les comentaba adelante ahí también creamos una como una comisión de expertos ya se entrecomina porque la verdad es que para nosotros era muy importante la participación indígena invitamos a una académica de la facultad de gobierno de la universidad de Chile que es Verónica Figueroa Huancho ella tiene varios textos escritos sobre política pública y pueblos indígenas y entonces sentimos que ella también podía darnos una visión desde la academia respecto de cómo podíamos ir avanzando con el diseño de un modelo también invitamos a un integrante de la OPS OMS también a expertos que no tenían que ver a lo mejor mucha relación con el tema de salud pero sí nos parece importante la Margarita Sáez Margarita Sáez fue la impulsora de este programa de salud igual a los indígenas que conocían toda la historia pasó buenos y malos momentos con nosotros hay que decirlo ya entonces ella también fue un aporte en total eran 12 integrantes de esta comisión de expertos se hicieron cuatro sesiones la primera en una ruca luego en otra ruca en la otra ruca y en la otra ruca porque también quisimos darle un valor agregado que tenía que ver con los espacios que también son espacios que ayudan al diálogo y al entendimiento y a cómo nos acercamos en las diferentes visiones que tenemos en lo particular bueno de ahí de este modelo básicamente ¿qué les puedo contar? tenemos un concepto trabajado de interculturalidad ¿cómo? ¿cómo era la pinta? y eso era súper importante para la organización tenemos una misión una visión también que es muy amplia porque también en ese momento dijimos no aquí también hay usuarios indígenas que están hospitalizados en el Sotero del Río en el Padre Estado y son nuestros vecinos así que no nos podemos dejar allá y mientras nosotros caemos acá entonces ampliamos la misión y la visión y diseñamos dos protocolos uno de acompañamiento espiritual que entramos en una fase de piloto y ahí les puedo contar que la verdad es que la experiencia ha sido muy muy enriquecedora ya principalmente porque los facilitadores y las facilitadoras interculturales que tiene contratado el Departamento de Salud acompañan a la gente de Salud Indígena que en este caso es una que es la que es la en un vehículo del Departamento de Salud está visitando a los usuarios que nos están derivando los centros de Salud Familiar COSAM y CCR ¿ya? y nosotros nos encargamos de hacer el acompañamiento espiritual hay un caso muy puntual que yo creo que ahí nace y sale todo lo que tiene que ver con la cosmovisión y también con la responsabilidad que nosotros tenemos cuando hay un enfermo que es una una familia mapuche donde el amien es un chachay es una persona mayor que está en situación de postrado ya no habla ya solamente tiene algunos movimientos es cuidada por su eh yerna de uno de sus hijos mayores y cuando él vio ingresar a la la guantuchesa la amien sonia él se emocionó lloró y para nosotros fue claro nos quedamos así como ya tenemos que ser fuertes porque si él está llorando es porque está sacando todas esas emociones que tiene ahí por dentro porque ahí también han hablado de las emociones ¿cierto? exacto y el ver a una hermana con la vestimenta con su cultura con la facilitadora con el la guén que nosotros pensamos que podíamos eh intensificar en ese momento o usar para él eh yo creo que fue su primer primer la primera etapa de su proceso de sanación espiritual a pesar de la situación en la que se encuentra y lo segundo tuvo que ver con la responsabilidad que asumieron sus dos hijos uno de cuidarlo y el segundo de ir al sur a buscar todo el la guén que la la guentuchesfe le diagnosticó tanto para la ceremonia como para tomar se asumieron responsabilidad inmediatamente y de manera muy natural o sea no hubo que decirle ya usted haga esto usted haga esto usted haga esto no ellos asumieron la responsabilidad de la espiritualidad de su padre eso es ser eh familia mapuche en este caso en un sector urbano con una realidad ustedes saben la pintana también es una comuna muy compleja con determinantes sociales que uff ya pero al menos eh los cuatro centros de salud mapuche nosotros sentimos que han hecho un gran aporte a la salud de enfermedad tanto de las familias indígenas como también de las familias no indígenas que también se van a atender allá también piden atención ya y cuando llegan a esos espacios hay que decir que también ellos son muy respetuosos de los protocolos ellos saben que tienen que esperar saben que tanto la machina la guentuchespe o la gente de salud indígena tiene un tiempo para cada paciente en algunos más tiempo en el otro menos tiempo en algunas que hacer ceremonia inmediatamente y todo el equipo se organiza y se hace ceremonia de hecho a este paciente puntualmente la mía le hizo una pequeña regativa y después y después nosotros como departamento de salud con las mismas rujas nos conseguimos algunos que ya era necesario que empezara a tomar y hicimos como bolsitas afuera detallamos cómo prepararlos cómo tomarlos cada tiempo todo es como así como de manera muy precisa ya porque como la persona que lo cuida es la la hierna entonces hay como no hay mucho conocimiento indígena nosotros quisimos ser como muy así cierto había que tener mucho cuidado en cómo había que hacer toda la preparación y bueno y ahora ya estamos en esta etapa de hacer el seguimiento porque ya ha pasado como tres semanas entonces nosotros esperamos cuatro semanas y vamos a ir a hacer el seguimiento a ver cómo está resultando ahí como también bueno visitado familias que no son indígenas pero también son muy respetuosas hay situaciones bien complejas de salud también influye también en los espacios donde están habitando porque son viviendas muy sí y que no nos da espacio para mucho cierto pero nosotros ahí tratamos de ver cómo también podemos ir aportando desde la salud o como departamento de salud y así pues yo creo que en estos momentos estamos avanzando a veces mi jefe me dice que muy rápido yo digo que estamos muy lentos así que no sé ya pero en definitiva lo que nosotros pretendemos es poder también aportar a esta otra forma de hacer salud cierto desde el departamento de salud y pero también sobre todo yo creo que hay que darle el valor que se merece las medicinas indígenas y todos sus agentes de salud vamos a darle la bienvenida al doctor y al final hacemos una ronda de preguntas que el doctor carvajal está conectado desde huasco adelante yuri no sé si nos escucha yuri no sé si nos escucha para que tengamos audio si escucho la presentación también amigo eso si te puedes conectar te presentamos se me estaba viendo si no funciona el teléfono pero le voy a contar aquí ah si puede hacerlo por el por el zoom inténtalo hacerlo por el zoom es que es un poco generacional hasta ahora nos pone nervioso el tema voy a activar aquí no sabes que era porque estoy ves que estoy acá en en huasco estoy con los compañeros atrás se ven los compañeros estaba afuera y hay mucha luz entonces no veo bien el teléfono pero les quería contar que estoy aquí en huasco con los compañeros de huasco sin relave que me han traído aquí a visitar la planta de peles de la capa y un poco retomando la idea de eh del buen vivir la actividad la alimentación pero yo creo que también el compromiso ecológico el estar organizados diría yo el estar organizados en organizaciones comprometidas con la defensa de nuestra calidad de vida de nuestro planeta de nuestro suelo de nuestro aire el estar organizados el estar en coexistencia con otros compañeros que también tienen esta práctica eh también es el buen vivir el buen vivir también aunque parezca en estos tiempos eh tan tan difíciles eh el buen vivir también es comprometerse políticamente con la defensa del planeta parece en que la política está tan denostada está tan envilecida y tan perturbada y contaminada pero el compromiso político ecológico el de estos eh ciudadanos que tienen una organización que ni siquiera tiene personalidad jurídica pero que están ahí defendiendo la calidad de su aire de que no les contaminen eh eh mayores fuentes eh su lugar de vida me parece también que es vivir saludablemente que también se articula con el el respetar nuestras tradiciones el buscar nuestras tradiciones con el alimentarnos con el activarnos intelectual y físicamente esas serían mis mis pequeñas palabras que les puedo transmitir desde aquí en esta salida terreno que hemos hecho con con los compañeros de Guajo muchas gracias Yuri por participar ahí no sé si nos escuchas te escucho perfectamente eso si nos podría ahí como a modo de cierre contarle a la audiencia ahí en la casa la gente que después de grabar un poquito de lo que es el departamento de medio ambiente del colegio médico y su rol que ahí tú diriges como su presidente y como desde ese espacio queremos de alguna manera contribuir a todos estos procesos que estamos teniendo que desarrollar como sociedad Sí, muchas gracias Ivo nosotros, el Departamento de Medio Ambiente del Colegio se creó el año 2010 impulsado por el doctor Chernichin que paradójicamente también estuvo aquí en este mismo lugar mostrando y creo que busca resolver como cuatro cosas que nosotros podemos hacer como médicos y como profesionales, que es primero nuestro rol técnico, tenemos un cierto conocimiento que nos podría ayudar a ser más comprometidos ambientalmente, tenemos que transformar nuestras prácticas, porque nuestras prácticas también tienen problemas ambientales somos grandes derrochadores y grandes generadores de residuos pero también tenemos que pensar cómo nuestras prácticas médicas ayudan también a este otro camino a nuestras prácticas ambientales y finalmente que es lo que estoy tratando de hacer acá y que es lo que está haciendo Ivo por allá, en distintos lugares que es como ciudadanos también nosotros somos ciudadanos y en ese encuentro ciudadanos todos podemos contribuir de alguna manera el colegio tiene más infraestructura tiene más recursos así que estamos muy contentos de poder acercarnos y están nuestras puertas abiertas para en todos los lugares en donde ustedes crean que podamos hacer una contribución hacernos presente y dialogar y escucharlo y a lo mejor también ayudar a que su voz pueda llegar a otros a otras audiencias que a veces pueden ser más accesibles para nosotros como colegio médico que para las comunidades eso muchas gracias Yuri no, muchas gracias a ti y muchas gracias a la universidad y a todos por haber tenido un poco la amabilidad de conectarse mientras con todas las dificultades pero también con todas las facilidades que hoy día tenemos muchas gracias Yuri te dejamos un abrazo que estén muy bien muchas gracias y le abrimos ahora ¿Ven felices? no no están en machistas ah perfecto oye yo antes de abrir la pregunta solo comentar que nosotros como universidad que estamos en convenio con el departamento de salud de la pintana pudimos este año llevar a los estudiantes de una asignatura que es salud colectiva de primer año primer semestre a conocer la experiencia y a visitar las UCAS pero no a visitarla sino que a estar con las organizaciones y conocer cómo se han informado qué es lo que hacen qué significa la conmovisión y para sombra nuestro para nuestros estudiantes eso era absolutamente nuevo es decir uno piensa que hay conocimiento piensa que culturalmente está socializado diferentes conmovisión y no el dominio es tan grande que para estudiantes nuestros chiquillos de 20 años porque no son de 18 no son de 20 un poquito más no podían creerlo porque estaban escuchando y dialogando con las comunidades con las machis y eso a nuestro juicio es parte de una labor que es como obligatoria sobre todo si son estudiantes de carreras de la salud porque es la única manera de ampliar la visión y no quedarse con el medicamento con el delantal con el doctor con el liderazgo biomédico tan estructurado así que nosotros le agradecemos a la pintana la disponibilidad de cada una de sus organizaciones para ayudarnos en este proceso eso de que aclar sí no 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 sé si lo sé pero igual voy a hacer mi trabajo de un presidente de dirigentes sociales para desastre y tengo un partido de trabajo y tengo un partido o sea de mi parte de mi hijo de mi hijo de mi hijo de dar espacios para la financiación en el Consejo del Usuario de CRC, en la provincia. Entonces estoy pensando cómo es la actualidad. Ellos estaban pidiendo las instrucciones de dinero. Y en ese momento, antes de comenzar la piedra del Futuristical Cordillera, se hizo, que de hecho fue como súper debatido, una sanación o una vocativa para pedir permiso para mover la tierra. Lo que no se abran en el Cerro de los Cabos. ¿Y qué no son? ¿Y entonces qué es lo que hizo para empezar a trabajar el Cerro por las instrucciones de dinero? Tengo entendido que no. Y eso es muy peligroso también para la salud de enfermedad. Es cuando se empiezan a remover los espacios, más cuando han sido territorios indígenas. O sea, nosotros tenemos que partir sobre la base de que Santiago también es un territorio indígena. Y de hecho, hay claros ejemplos de cuando se empezaba a mover la tierra, se han ido encontrando arqueología, tal vez de otros pueblos también, después de los ancestrales. Y cuando pasa eso, lo que corresponde, al menos desde nuestra visión, es llamar a Machi, Yatiri o agentes de salud para que esos espíritus que están ahí, que han estado por siempre, no generen ningún tipo de enfermedad a las mismas personas que removieron la tierra. Ahí hay un tema de, ¿cómo le llaman? Le llaman promoción, le llaman participación desde la salud, ¿cierto? Y la prevención. Hay que prevenir enfermedades también de esos trabajadores que están ahí en esas empresas. Al menos nosotros en La Pintana, porque también el metro va para allá, para La Pintana, hemos tenido varias reuniones con metro, y en donde nosotros le hemos señalado, o sea, yo siento que los pueblos indígenas no estamos en contra del desarrollo, ¿cierto? Del progreso, pero también tienen que haber resguardo. Y aquí van a encontrar mucha arqueología indígena ancestral y que tiene que ser protegida y hay que generar estos espacios también ancestrales donde se hagan las ceremonias que corresponden. Para todos. O sea, aquí estamos todos involucrados. No, 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 no. O sea, aquí estamos todos los pueblos indígenas, ¿cierto? En alguna, esa adaptabilidad también que podemos tener nosotros desde la salud y bueno, usted como conversor del agradecimiento de vida y los pilares. ¿Cómo podríamos ser existentes en la ciencia, conectar con la naturaleza, en estas dos miradas que puedan convencer en un profundo sentido? Bueno, yo creo que el diálogo siempre tiene que ser el pilar fundamental, ¿ya? Y además porque aquí tenemos todos los objetivos como qué es el buen vivir. Yo siento que todo lo que esté relacionado con la naturaleza va a aportar a que las personas que están con diferentes enfermedades, patologías o síntomas, no sé, ahí el doctor yo creo que nos puede ayudar más. Todas las formas sirven si están sobre la base del respeto a la naturaleza. Yo creo que eso está en la base de todo. Sí. Y bueno, como bien decía María, es el respeto. Y dentro de este enfoque de medicina de estilo de vida, basándonos en los seis pilares, son los que nos ayudan a conectar con nuestra propia naturaleza. Como dije anteriormente, que traté de sintetizar la presentación, la puse como en 2X, pero ahora aprovecho de poder responder esta pregunta, ¿no es cierto?, de qué es lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con la naturaleza y particularmente con el estilo de vida. Estos seis pilares están diseñados de tal manera que nosotros también podamos respetar nuestros propios ritmos. La salud, como ya se ha mencionado, tiene que ver tanto con lo macro como con lo micro. Tiene que ver también con autogestionar nuestra salud y desde el enfoque en la medicina en el estilo de vida, que eso también es una apertura también de la visión tan pragmática, porque no solo hay médicos, o sea, vemos otros profesionales de salud que ayudamos a promover este enfoque y que nos preocupamos, ¿no es cierto?, de que estos seis pilares, desde la alimentación basada en plantas, de tener una correcta hidratación, es lo que nos hace también acercarnos al cuidado de la naturaleza. Conocer también sobre los temas de cultivo, sobre temas de alimentación, de guardar semillas. El año pasado tuvimos en el segundo congreso una experiencia muy bonita. Bueno, a todos los expositores también les regalamos un árbol nativo y a todos nuestros socios también les regalamos un sobrecito de semillas libres para que ellos pudiesen cultivar y fue muy bonito. Después, post-congreso, dentro de este contexto académico, ver cómo meses después los mismos socios mandaban fotos y todos, como mira lo que germinó, ¿no es cierto?, como el amaranto, hortalizas, etc. Entonces, eso también nos ayuda a tener como ese enfoque. También respecto al tema del sueño, del buen dormir, que también se mencionó anteriormente y que el descanso y el sueño, no solo en los profesionales de salud, es un temazo, y en toda la gente que hace turnos también de salud. Y eso también nos ayuda a ir respetando y a tratar de conectar con lo que denominamos cronobiología, con los ciclos circadianos, con entender también y un poco hackear nuestra naturaleza cuando tenemos que hacer estos desarreglos, ¿no es cierto?, de turnos o actividades, pero de poder encontrar cuál es nuestro ritmo, de poder conectar con la luz natural. Yo también ahí como en algún minuto, si me vieron en la presentación, como que salí un poquito tratando de buscar rayitos de sol, porque mucho rato también como con luces artificiales, yo también vivo en el campo, entonces trato, como que me afecta un poco de pronto eso, y desde el enfoque de la medicina al estilo de vida he encontrado distintas especialidades médicas, distintos profesionales, ¿no es cierto?, que nos acercamos a eso, a promover estos pilares. Ahí, sobre el manejo de las sustancias tóxicas, bueno, es muy evidente, yo creo que ningún fumador va a decir el cigarro es bueno, ¿no es cierto?, para la salud o para el planeta, sabemos que es una carga tóxica, pero algo pasa, algo pasa del por qué toda la gran mayoría de los factores de riesgo, ¿no es cierto?, que derivan, o sea, que nos alteran nuestra salud, derivan de los estilos de vida, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué si sabemos que algo nos hace mal, por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué seguimos consumiendo cosas con alta cantidad de tóxicos? ¿Por qué seguimos poniéndonos productos, no es cierto?, diaria, hace algunos años también en un estudio se vio la cantidad de productos, de químicos que usa, fue un estudio de consejo de género, son las mujeres, pero era impactante la cantidad de químicos que usa en promedio una mujer en una rutina de skin care. eran alrededor de 200 químicos, diariamente, uno dice, 200 químicos, ¿de dónde? Lean las letras chicas que trae el shampoo, el acondicionador, la crema, la cosa para la pestaña, el labial, no sé, la cantidad de ingredientes que son, ni siquiera se puede leer, es mucha, y todo eso nuestro cuerpo lo va absorbiendo, entonces, lo que estamos tratando, ¿no es cierto?, como de poder acercar, y que muchas veces no tiene que ver con la especialidad de salud, sino que tiene que ver con la calidad humana, con que el médico le pregunte a la persona, ¿cómo está durmiendo usted?, ¿cuál es su alimentación? Bueno, y ahí hay un tema muy importante en la educación, que hoy en día lo estamos incorporando, o sea, hay casas de estudio, yo trabajo en una casa de estudio donde hemos incorporado la asignatura de terapias complementarias en todas las carreras del área de salud, donde tenemos la carrera técnica también, tenemos la carrera profesional de naturopatía, y así también es como estamos tratando de, en base a la evidencia, poder que nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, se acerquen a este enfoque, y alejarnos un poco de las malas prácticas que ponen en riesgo la salud. Así que, de alguna forma, respondiendo a la pregunta que nos hacían, conectar con nuestra naturaleza, conectar con nuestro territorio, con nuestras relaciones personales, el poder trabajar, ¿no es cierto?, con la pertinencia cultural con la que a nosotros nos hace sentido, con lo que a nosotros nos baja los niveles de estrés, nos baja el cortisol, estamos siempre muy sobreestimulados con cosas. Entonces, es súper importante poder promover estos enfoques de medicina, estos enfoques de salud, estos enfoques también de educación que nos conectan con nuestra naturaleza, y para eso hay que conocernos, ¿no es cierto?, porque para poder cuidar el planeta, primero tenemos que cuidarnos nosotros mismos, para poder amar el planeta, tenemos que amarnos nosotros mismos. Es una súper cliché, ¿no es cierto?, una frase así como ya de slogan, pero es real, ¿no es cierto?, y cada uno de nosotros, igual que un bosque, tenemos biodiversidad, entonces somos todos distintos, ¿ya?, y eso también es súper importante, como entender que lo que a mí me hace sentido o a mí me hace bien puede que a otra persona no, que todos tenemos distintos ritmos, igual que la naturaleza. Hay territorios, ¿no es cierto?, más desérticos, territorios más húmedos, hay tormentas, hay periodos de oscuridad, periodos de luz, entonces eso, y desde este enfoque de medicina lo hacemos desde la evidencia, y lo que personalmente encuentro más hermoso y maravilloso también, es que la evidencia en salud está validando muchas de estas prácticas ancestrales, y eso es lo que yo también los invito a conocer, los invito a que, aprovechando también ahí como el espacio y la audiencia, a que puedan participar del tercer congreso que se va a hacer en noviembre, ya sea virtual o presencialmente, porque ahí se presenta toda esta actualización, ¿no es cierto?, de salud, en torno a estos seis pilares vamos a tener cuatro bloques temáticos, uno relacionado justamente con la salud mental y toda la interacción social, otro relacionado con el cuerpo físico y el movimiento, otro relacionado con la nutrición y las conductas alimentarias, y el último bloque relacionado con el sueño, el descanso y las sustancias tóxicas, además de otros talleres también súper interesantes. ¿Hay dos palabras más? ¿Hay dos palabras más? ¿Hay dos palabras más? ¿Tres? Fernando, porque realmente algo pasa. Bueno, y ese algo pasa, no creo que me hizo el cabo abierto, no sé si usted lo conoce, él pareció el tiempo, pero yo me hizo aporte que es el cine, y él, sí está la parte que me ha enseñado, que cómo podemos hacer informaciones sociales, y él no ha hablado mucho de las estructuras básicas de la gente. ¿Y cuál es la estructura básica de la sociedad? Los valores. Es decir, ¿a qué le damos importancia? Entonces a mí me surge la pregunta, algo que está pasando y me dice, bueno, entonces, ¿a qué le daremos la importancia? ¿Por qué necesitamos de dar importancia a la vida? Entonces, como decía, ¿qué le damos de dar importancia a la vida? Y no solo en nuestra vida, sino en toda la vida que va a poder? ¿Por qué no salimos de los virtuales? ¿Por qué no salimos de nuestras fuentes de alimentación, como la tierra, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, todo? ¿Por qué no salimos de las fuentes de alimentación? Gracias. 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 Un par de preguntas más. Sí, la segunda parte. ¿Y tú? Estabas tú y alguien más por acá también. Ya, vámonos. Por el orden que me mando primero a la mano. Vamos. Ya. Bueno. Muy bien. Durante 40 años he estado ligado al tema de la medicina. Yo soy uno de los fundadores de la Escuela de la Sociedad de Medicina de Sueño. Luchamos 10 años para que el Ministerio nos pudiera reconocer la importancia de que los trabajos se hacen bien. Una de las áreas que me gustaría es ayudar en lo que es la cronología que lo habíamos mencionado. Hoy día estamos afectados con las pandillas en la privación crónica de sueños y las enfermedades de sueños que son 84 aproximadamente. personas. Y se tocaba algunas veces, algunas charlas que se han dado en el Congreso de la Felicidad, principalmente que se hicieron. y además con eso. Eh, fue muy difícil que se hizo un proceso de hacibida. No, no. En el Congreso de la Universidad de la Ciudad de Madrid, el último no participó. Y, claro, una de las pandemias es eso. Estamos durmiendo aproximadamente dos horas menos que hace 100 años y esto está produciendo una pandemia también de enfermedades, entre ellas el déficit atencional, que yo diría que más del 70 o 80 por ciento de los déficit atencionales están más desinfectados porque no se han buscado las causas, que es el buen vivir, el buen sueño y, además, el tercer tratamiento del ser humano en relación a la naturaleza. El sueño tiene la misma cosa que decía hoy mismo, un poco antes de que usted, que la medicina va a poner que es el día y la noche, que es una unidad, pero va a haber una regularidad. Y, sin alguna manera, si termina, le puedo ayudar a hacer esta discusión. Me interesa mucho la discusión de la forma de los días y de la felicidad. Me interesa mucho la discusión. He dado charlas de la discusión varias veces, pero todos los pocos. Y me toca ver hoy día gran parte de los científicos que se encuentran históricos, que son mil, y de desprenderse el programa dos o tres horas antes de iniciar el programa. ¿Por qué no? Me voy a preguntar. Desde aquí, desde aquí, se duerme en la noche a ? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a un paciente, que se presenta en el traspal y se cacha, y que estuvo bien. Pero ella dijo, importante ver a los pacientes. Le pregunté, pero ahí hubo una emoción en el equipo, porque había... Por ejemplo, yo a un paciente hablaba de tomar sol. Le decimos distinto al equipo. Tomar sol, caminamos en los mayones caminando... ¿Qué le corresponde? Claro, yo lo he visto muy normal, pero es como alternativo a lo que se hace. Es muy bien, está todo muy bien. Pero yo creo que es importante trabajar con la apertura. La apertura en ciencia es una práctica que, si complementa, me favorece, quizá hay que un bólogo pervera, tanto de la voluntad como de la formación. Le aportamos mucho, como dijimos, así. Es fuerte que la apertura es parte de la visión y de la familia. Es más que me ha querido ir de voluntad. Gracias. Estos lindos. No, más que nada quiero agradecer las posiciones. Para mí fue muy satisfactorio para mí. Yo vengo de Valdivia, así que agradecerles. Y yo creo que todo esto se puede reunir en una sola palabra y en un solo modelo que tenemos que aplicar en la atención. Salud planetaria. Sí. En eso cabe todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Y yo creo que la salud planetaria es el enfoque que debemos dar. Así es. Porque estamos incluidos todos. Todo lo que hablamos es salud planetaria. ¿Ya? Salud. La salud humanizada también está dentro de la salud planetaria. Exactamente. Bueno. ¿Sí? Bueno, le damos... Si quieren hacer algún comentario, nuestras dos panelistas. Estrellas. Perdón, hay una última palabra ahí de la gente que nos ve en la transmisión. Ya. No sé, Dani, si quiere hacer un comentario. Hola, ¿me escuchó? Sí, se escucha perfecto. Sí, sí. Ay, qué rico. Pensé que no vayan a ver. Ya, bueno. Darles las gracias. Escuchamos. Ay, a ver. Voy a ver si me resulta... Quería primero darles las gracias. Segundo, instar a la universidad. Yo soy alumna de la universidad, pero de la carrera de psicología. Y creo que sería lindo si hubieran más instancias de vínculo de la Escuela de Psicología con la Facultad de Salud OneVivir, porque considero que también somos más que ciencias sociales. Y yo me enteré de esto por otro lado. No hay que ver. Nos enteré por la universidad. Entonces sería lindo poder juntarnos más, hacer más vínculo y considerar también la carrera de psicología como parte de la salud. Bueno, evidentemente la salud mental. Y el buen vivir, que es justamente mi área en la que quiero meterme y agradezco infinitamente haberme topado con esto. Muchas gracias, Poli, por todo. Y lamento no haber estado ahí, que quería, pero no alcancé. Y eso. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti. Le damos la palabra al chiquillo. Vamos cerrando. Bueno, sí, como bien cortito. Primero, saludar a la mien Rosita Inetil. Le morre a la mien, igualmente. A ver, así como los ciclos de la naturaleza, el ser humano también tiene ciclos de vida. Y yo creo que ahí también nosotros como que nos hemos perdido un poco, porque al menos está pasando hoy en día que las niñas y los niños están como avanzando demasiado rápido en ser niños, niñas, preadolescentes, adolescentes, como le podemos llamar, adultos y adultos mayores. Ahí algo está pasando y que también está desequilibrando nuestros estilos de vida. Y lo otro también tiene que ver con, la colega, tiene que ver con la alimentación. Acá yo siempre lo comento, al menos con las personas con las cuales nosotros trabajamos en la comuna. Y tiene que ver con que nosotros, al menos los indígenas, somos muy respetuosos de los ciclos de la naturaleza en la alimentación. O sea, nosotros no podemos estar comiendo tomates todo el año. Es que es imposible. No se puede. Yo no sé cómo aún estamos vivos. Ya. Tampoco las lechugas. O sea, ¿por qué estamos todo el año comiendo lechuga cuando es un alimento que se tiene que consumir primavera, verano y principalmente en el verano? Porque nos ayuda a regular el cuerpo, ¿cierto? Y nos mantiene frescos. Eso tiene la finalidad de la lechuga. Es una ensalada, sí. Pero también tiene una finalidad. Hay que comer más legumbres. Es muy importante las legumbres. Hoy en día se hace de tantas formas que ya uno queda impresionada, sobre todo los amigos veganos, ¿cierto? Gracias por decirlo. Comen cosas muy ricas, con el garbanzo, con la lenteja, con los porotos. O sea, da gusto verlos. Uno se quedó con la lentejita, ¿cierto? Los porotos con mote, bueno, ya está bien. Pero hay, yo creo que nosotros tenemos que volver a alimentarnos de manera saludable a través del ciclo de la naturaleza. Y también creo que es importante empezar o retomar las sopas, las cremas. Porque estamos con muchos alimentos secos. Y eso también daña nuestro cuerpo y también nos va, en algún momento nos va a pasar la cuenta. Ahora, respecto del tema, bueno, y eso también ayuda a que la contaminación vaya disminuyendo. ¿Ya? Increíble. Pero es así. Si yo voy a comer tallerines tres veces a la semana, el famoso paquetito del paquete tallerín, está contaminado. En cambio, si voy y me compro un kilo de lentejas en la feria, me lo van a dar en una bolsita a lo mejor, que yo a lo mejor voy a poder reciclar, voy a poder doblar y dejarlo en un espacio y después voy a poder volver a ocupar. O sea, tenemos que volver a esa forma de reciclaje que antiguamente estaba. Que yo recuerdo que cada vez que quedaba comida en la casa, mi mamá iba, se lo daba a los gatos, se lo daba a los perros, se lo daba a los pollos. A pesar de que tenía un espacio muy reducido y tenía patos. Entonces, todo ese ambiente era armónico. Se volvió a la tierra. Ya, porque claro, efectivamente, tenemos que volver también a esas actividades antiguas. Lo otro, bueno, lo que tiene que ver con el tema de los eclipses. Los eclipses y los cambios de hora. Claro. Aquí solamente yo les puedo comentar que desde la cosmovisión mapuche, la luna es la energía femenina. El sol es la energía masculina. ¿Ya? Y cuando pasan estos eclipses, al menos a nosotros nos han enseñado que tenemos que estar dentro de nuestras casas. Sí. ¿Ya? Porque es mucha la energía que se genera. Claro. Porque están juntas. Entonces, estamos hablando de algo muy potente que te puede perjudicar, te puede dañar tu parte, la parte más espiritual. Te puede desequilibrar tu espiritualidad. ¿Ya? ¿Ya? En los animalitos, bueno, los eclipses antiguamente, y tengo entendido que eran más de noche, ¿cierto? Más de tarde, y ahí estábamos todos ya cerrados. De hecho, cuando uno es chica en las comunidades, dice, ya, llegó la noche ya, a acostarse. Así era antiguamente. Y nosotros no fuimos a acostar y los adultos quedaban conversando alrededor del fogón, temas que tenían que ver más con los adultos y eso. Así que, al menos en ese aspecto, nosotros el tema del eclipse nos vamos a resguardar. Y los animales naturalmente se exponen. También. Sí. A veces se desorientan, pero es evidente que hay algo más. También. Por eso que es importante resguardarse de los eclipses. Y algo más que habían hablado. Ah, del tema de la formación. Sí, yo creo que es importante. Esta dinámica que estamos haciendo acá también es parte de desformarnos, ¿cierto? Para volver a formarnos. Por lo tanto, aquí yo quiero felicitar a la Universidad por estos espacios que se están dando, porque son muy importantes para retomar antiguos conocimientos que ya lo han dicho todos los demás. Yo aquí quiero darles las gracias porque estaban hablando de la cosmovisión indígena. Por eso yo en un momento dije, chuta, ¿de qué voy a hablar? Si ya está todo dicho. Hablando de espiritualidad, hablar muchas cosas. Y respecto de la parte de la formación de los psicólogos, comentarle que al menos nosotros en la habitana hemos estado trabajando fuertemente el tema de los factores protectores culturales. Eso es muy importante al momento de empezar a atender pacientes, al menos de pueblos indígenas. Los factores protectores culturales están. Están en la medicina, en los agentes de salud, en las costumbres, tradiciones, en las formas que tiene la familia. Está todo muy relacionado. Eso sería por mi parte. Gracias. Gracias. ¿Qué son los cambios de hora? Sí. Bueno, ahí también... ¿Se escucha? Sí. ¿Lo ves? Sí. Bueno, lo de los cambios de hora, lo mencionaron también ahí en el público, ¿no es cierto? Nuestro neurólogo, que lo pudo abordar de mejor manera, ¿no es cierto? Porque ellos son quienes ven esa parte. Yo se los puedo comentar también como... Tengo el honor acá de estar al lado de María, ¿no es cierto? Con toda esa riqueza, ese conocimiento que ella tiene. Y desde el lado de la salud natural, ¿no es cierto? De los cambios de hora, muchas sociedades médicas, la sociedad americana, medicina del sueño, en América, en Chile, ya muchos son los exponentes que han dicho que los cambios de hora no son buenos para la salud. El horario actual, quizás esto va a ser un poco más controversial, pero el horario actual no favorece nuestra biología, no hay mayor índice de accidentes, cambian, los niños están más alterados, etc. Ocurran una serie de procesos también biológicos que tienen que ver con la adaptación. Y también, como bien decía María, ¿no es cierto? Con la luz, con esta energía, con el sol, con la luna, y con respetar, como había dicho anteriormente, también nuestros propios ciclos biológicos, nuestros propios ciclos naturales. Entonces ocurre todo un proceso de adaptación. Se dice que nos demoramos alrededor de tres meses en adaptarnos. Algunos se adaptan más rápido, otros hasta tres meses, y otra vez el cambio de hora. Entonces, la verdad es que ahí la invitación es a conocernos nosotros mismos, a poder regularnos también desde ese conocimiento. Y lo interesante también, volviendo y unificando un poco, haciendo la reflexión final, de acuerdo a lo que mencionaron, en cuanto al sentido de vida. Entonces, efectivamente, el sistema mecanicista nos ha hecho un poco alejarnos y mirar siempre hacia afuera. El modelo de educación es aprender hacia afuera. Ustedes ahora nos están mirando a nosotros, ahí están mirando la pantalla, ¿no es cierto? Y de alguna forma, claro, estamos acostumbrados siempre a aprender mirando a otros. Pero creo que uno de los grandes ejes temáticos de este encuentro también ha sido el poder mirarnos hacia adentro. El poder entender que detrás de un profesional de salud hay un ser sintiente, hay un ser humano, que mucha de la herramienta terapéutica que nosotros entregamos también o facilitamos, tiene que ver con el desarrollo y la propia experiencia humana. Y es por eso también que desde este enfoque de medicina de estilo de vida, si bien hay una certificación, ¿no es cierto?, que es para los médicos, que solamente los médicos, ¿no es cierto?, se pueden certificar en medicina de estilo de vida, es un enfoque que muchos profesionales de salud podemos implementar. Y de hecho yo también agradezco mucho desde el año 2020 formar parte de esta sociedad, viniendo de otra área, de salud y de educación. Entonces, por eso también para mí es un gran honor en este encuentro poder representar este enfoque. Sobre, bueno, la cronobiología, que también se mencionó, tiene que ver con lo que les decía anteriormente, con respetar también nuestros ciclos, con conocernos, qué es lo que a nosotros nos hace bien. Hay gente muy privilegiada, ¿no es cierto?, hay ciertos indicadores, como del dormir ocho horas, ¿no es cierto?, hay gente que con cinco horas anda súper bien, otros que necesitan diez, doce, también en el caso de la biología de la mujer tiene mucho que ver con nuestro ciclo hormonal. Entonces hay una serie de factores ahí que analizar, territoriales. Claro, quienes vivimos en el campo, yo siempre digo, yo aunque trabaje acá en Santiago, no cambio la vida del campo aunque tenga que viajar todos los días, porque el despertar con pajarito o el ver el amanecer sin edificio para mí no tiene costo, pero eso es algo que yo puedo hacer en esta etapa de mi vida. Quizás no todos pueden hacerla. Mucha gente que vive en departamento, yo también promuevo el que tengan un macetero, una plantita donde puedan hacer contacto tierra, aunque vivas en piso, en un edificio alto, tener tierrita, cultivar. Cuando uno germina una semilla es solo entonces, cuando entiende el valor de la vida. O sea, es súper fácil, digamos, no sé si tan fácil es la palabra, pero es mucho más simple poder hablar, ¿no es cierto?, de ecología y de salud y todo, pero llevarlo a lo concreto. De verdad cuestionarnos cuánto estamos generando con un coffee, con el café que nos compramos en la esquina, con la galletita que nos... ¿Dónde está ese paquete, la bolsita, dónde venía? ¿Cuál fue el proceso, no es cierto?, ¿qué estamos haciendo con esos residuos? Eso que estamos consumiendo, procesado, cuánto nos está afectando. Entonces, hay una serie de cosas ahí que cuestionarnos y que también tenemos que ir buscando en la coherencia. ¿Cuánta actividad física estamos haciendo? Nos afectan, claro, estas cifras en los niños y en los adultos, pero ¿cuánto nos estamos moviendo nosotros? ¿Cuánto movimiento estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Cuánto estamos durmiendo? Entonces, eso y en relación a la relación, ¿no es cierto?, terapéutica, que ahí también lo mencionaba, tiene que ver con la persona. Porque la gente genera esa adherencia también cuando genera ese vínculo terapéutico, cuando hay una... cuando se siente escuchado, cuando se siente atendido. Y no tiene que ver tanto con la herramienta misma, porque yo siempre digo como, este no es mío, no es de María, pero si yo, por ejemplo, le dijera a María, toma María, te lo regalo. ¿Me estoy regalando algo? Va a dejar de decirme, che, va a dejar de decirme, che, pero si yo le digo, este lápiz representa el encuentro, naturaleza, salud y buen vivir en el que estuvimos, así que cada palabra que tú escribas con este lápiz va a tener una importancia. Estoy segura que María, o quien reciba este lápiz, lo va a tesorar y decir, este lápiz, recuerdo de ese encuentro. Entonces, ya no es el valor material, sino que es el sentido. Y ahí volvemos, ¿no es cierto?, al sentido de vida, al resignificar las cosas, al cambiar el relato también, porque a veces puede ser lo mismo, pero cambiando el relato también podemos cambiar esa historia. Así que esa es la invitación, porque, bueno, claro, algo está pasando, y ese algo tiene que ver con el volver a mirar hacia adentro, cómo estamos nosotros siendo coherentes, esa coherencia desde el corazón, del recordar, me gusta mucho esa palabra también, porque recordar es volver a pasar por el corazón, recordar, re, volver a pasar por el corazón, recordar nuestros orígenes, recordar lo que nos conecta con la naturaleza, recordar nuestra propia naturaleza, y desde ahí aplicar estos pilares, desde el enfoque de la medicina estilo de vida, desde el enfoque, ¿no es cierto?, de la territorialidad y de la salud planetaria. Por una parte también del Comité de Salud Planetaria de la Xochimem, así que también los dejo invitados a que puedan seguir a través de sus redes, a la Sociedad Chilena de Medicina Estilo de Vida, porque siempre estamos compartiendo material ahí, están llegando los newsletters, con toda la información súper actualizada, y una serie de beneficios también que, insisto, si bien es un área de certificación para los médicos, muchos otros profesionales de salud o seres sintientes podemos aportar a este enfoque. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, solo para cerrar esta mesa, quisiera compartir con ustedes reflexiones de Alejandra de la Ruiz Terrés sobre la racionalidad, la diferencia en la racionalidad occidental de las cosmovisiones, ¿no? Y ella hace un análisis que a mí me iluminó mucho, por eso que me gusta mucho compartirla. La racionalidad occidental o la cosmovisión, los paradigmas occidentales están centrados en la racionalidad. En cambio, todo lo que es las cosmovisiones de los pueblos originarios están centrados en la red de convivencia y en sentir que somos seres sintientes, pero que somos en tanto estamos en relación con, ¿no? Y eso te cambia radicalmente lo paradigma, ¿no? Porque te cambia radicalmente el quién eres tú y desde dónde estás tú, ¿no? Si estás desde el individuo, si estás desde lo pensante solamente, o si es que estás y formas parte de otros, de otros diversos. Y creo que esa es gran parte de la sabiduría que hoy día también lo dicen otras filosofías, ¿no? Es decir, no está solo en la filosofía de los pueblos originarios, sino que se empiezan a encontrar, como con lo que nos decía el día en la mañana cuando partimos el seminario, ¿no? Con Alfredo. Y por eso que la invitación es a decir la salud es el resultado de las poblaciones. De las relaciones con la naturaleza y con nosotros. En la medida en que construimos eso, vamos avanzando en cómo ser sociedad. Porque a la pregunta que hacíamos, bueno, ¿y qué nos pasó? No, claramente estamos en un modelo de sociedad que es más de nuestro espíritu. Estamos en un modelo de sociedad que le da razón a la razón aun cuando sea parcial, ¿no? Que era lo que decíamos también y que nos decían Nico. Es decir, hay investigaciones y normas sanitarias y médicas de tratamiento que se hacían hace 20 años y que uno dice esto es una aberración. Y era como norma y se plantea el concepto ético y etcétera. Entonces, el gran desafío es ese, ¿no? Es cómo vamos integrando, pero cómo abrimos la comprensión de la salud hacia una comprensión relacional. ¿Y vos? Yo nada, pues agradecer a la universidad y a todos los expositores que nos acompañaron en este espacio. A la gente que nos acompañó acá en vivo que fue el parque fundamental de los tremendos aportes que se hicieron. Y nada, pues agradecerles que estemos juntos y con ganas de que próximamente tengamos nuestro segundo encuentro de naturaleza salud. de buen vivir y que sea una experiencia ahí tan llena de cosas buenas que compartir como la que tuvimos en esta jornada. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias a todos los que están en Conexión Zoom. Gracias. Vamos a dejar de grabar. Gracias. Bueno, no, feliz que lo hemos invitado otra vez. Gracias. 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 Gracias.